y comentando un poquito quiénes jugarán si os parece bien por parte de la universidad autónoma de barcelona tenemos a maikaje infer y sueguiner y por parte de la universidad de barcelona tenemos al demonet que bueno también también tiene un poquito de nombre no el jugador que se pasó a mí me suena que jugaba anteriormente en un equipo lo que era del equipo jacob en el que jugaba no mucho ahí ya me pillas pero bueno a mí me suena su nombre y tenemos también a nardo que no reconozco de nada pero seguro que he mencionado alguna vez a mí me encanta hola nardo también bueno pues estos serán los equipos que van a enfrentarse y quieres comentar las dos picks y van hasta que sí juancho estás impaciente entonces vemos que dragon swap tiene mago paladín druida pícaro y chamán y han descartado de contrarios el mago y el paladín por qué por qué será porque el mago y el paladín de esta manera será porque son clases gocier no sé no porque son las clases agresivas están pensando y quieren quitarse matos agresivos y llevan algo más así codicioso como lo ves puede ser pues una teoría no si el que tienes que tener óperes de control y control quitar dos que a priori son tus dos óperes más fuertes es una estrategia que bueno en influir hacerte en hacer tu estrategia como ha hecho jacobo un poco más cocción más controlera también las marcas más agresivas son ahora mismo el paladín dude y el bradín murlo y el mago secretos te da un poco más de versatilidad para jugar braja controleras en plan para el zot mago control posible de dejar de en un picaro miracle antes era pie a otro tipo de mazos y también por el por el otro lado no los chicos de la de la universidad de barcelona que han baneado el pries y el brujo no esto sí que es lo más rato por así va el brujo que suele ser más de corte control no con esa cubo log incluso brujo control puro y sacerdote que también puede ser de todo no podemos decir que bueno como veis dos más banean el agro de aquí podemos decir que el tema de los bandes ha salido muy bien a la universidad autónoma de barcelona no porque es como todas las barajas agresivas y a lo mejor mis mejores barajas que quedó hacen contra el agro que lo estoy quitando me las han quitado me las han quitado directamente perfecto no me ha salido desde la verdad es que la verdad es que sí la manera de las barajas que a principio son las que si todo el mundo banea en plan de sacerdote fue como tiene muchas opciones de agro control lo que sea te la quitas el brujo también y de dejar las barajas que más o menos saber lo que van a llevar es un posible mago agro posible de jade pero pues tenemos tenemos la primera partida de corte agresivo será de invocadoras contra un brujo que tiene pinta bueno tenemos la primera partida un druida de corte agresivo no será de invocadoras contra un brujo que tiene pinta bueno no se sabe con esa mano puede ser de momento puede ser cualquiera realmente es un druida agro no es un druida bueno agro es que lo llamo agro pero es que al ver el pollo le he dicho hoy va volvemos a viejos tiempos de agro pero no 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 es diría spiteful parece que opiniones tenéis de este emparejamiento así a simple vista un poquito viendo lo que son las manos iniciales el emparejamiento en sí es algo un poco complicado porque no sabemos aún si escudo trole el brujo parece que es bueno es que pues pero sí sí que verdad que han notado ambos por salir con baraja bastante estables de apenas que son un autoridad de spiteful y un brujo incógnita pues digamos que son bastante estables a la hora de primeros más chas y agros o controleros se vio va bien a contar hasta cinco baraja bastante autoplay vamos tirando la carta en verde y sea una granja porque a mí a mí abril con brujo nunca me ha encantado abril con brujo nunca sino a no sé que se arzó pero quizás eso es una razón mira justo más lo iba a comentar quizás es una razón más para que sea cubo no porque ahora si abres de brujo quizás jugar control brujo es una baraja que puedas guardar un poquito más aún emparejamiento un poquito mejor no y cubos sí que es como que lo hace bien contra todo no entonces bueno tenemos por aquí la primera cubo log turno dorador del signo que no acompaña ningún coste 3 creo que no me termina de convencer y por el otro lado la mano de la diversidad autónoma de barcelona es un poco lento es dobles parejas todos es un poco lenta pero a ver como si no tenemos el orador por ejemplo ves el grado puede ser muy bueno si ahora coineo que no principio no se puede optar por un pleno de rampear cada vuelta el orador es que va a ser durísimo en cualquier momento sí y como tampoco sabes qué brujo es dices bueno pues y no tiene a ver sabes que ya es algo controlero no pero si si aquí yo coineo el polluelo y procrea digamos que decir que pega la cara es una ventaja bastante buena pero si si por el contrario te consigue remover un orador o algo de eso valpunisa es duro pero como limpias con el pollo de orador de todas maneras no no por eso digo que si si él te mete un orador y no puedes limpiar lo que claro que no puedes es duro pero claro es que tampoco sabes que tengo orador es que fíjate además este es el típico play que dices haces moneda polluelo pensando en desarrollar el polluelo en el siguiente turno además es interesante porque dices hol pollo el pollo de ahora no pueden hacerme llamas infernales en principio está un poquito más protegido pero claro te hacen orador del sino no puedes limpiarlo no puedes hacer el pollo de ahora y te quedas muy por detrás la única forma que tiene remover eficientemente digamos era el 22 y decirle era la única forma que tenía para remover el polluelo pero claro está esta la mejor claramente el orador pues bueno orador que se resuelve al menos consiguen esas dos plantas por aquí que van a ayudar un poquito a los chicos de dragons y turno bueno a ser como lo plantean el gigante que quieres jugar a mejor simplemente el 2-1 y robas el bibliotecario a vuelta intentas jugar el bueno es que muchas veces vas a preferir jugar en la calle o que el gigante verdad claro cuando veas la hidra a lo mejor cambias de idea a lo mejor cuando veas el bichaco dices uy qué vergüenza el amatista es un buen bastante buen robo normalmente en este turno por ejemplo tú que hubieses hecho tapear primero a tirar 2-1 primero si es impreso tapear primero a ver depende de depende de las de las opciones que entren no pero ya a pegar primero a un juego otro lado se queda bien si robas la amatista también tiene su robo más para que se buce ya que turno 3 quieres jugar realmente si juegas el bibliotecario no suele jugar mucho los trepadores de alquitrán en las versiones dorador del sino y seguramente como mucho llevaría hasta tal darán no que en caso de que los robes creo que tampoco te interesa tanto jugarlo bueno robas intentas pilar amatista y lo que está haciendo aquí peligroso son los tres demonios no que tienen en mano que se la calle o mejor se queda muerto turno que turno como decía juancho no carta en verde carta en verde para arriba bueno vamos a ver a la como planta en el turno ahora los jugadores de la universidad autónoma de barcelona y hasta qué cuentan hasta qué punto el problema es malo se diga que tuviesen en plan abras iphone solo aunque a la vuelta tienes mayor keeper y a la vuelta tienes leech king sabes que tampoco estás tan mal en plan tienen que tener turno ahora llamas o defile más coil a la vuelta tener siphon sol o spellstone de 7 si ahora te tiran llamas y después coil sí y después tener un remol para el leech king que ya si te han gastado dos removals para ocho no deberían tener que pasa que meter un 3-3 solo es muy triste pero bueno creo que ahora es como cuando tienes que ver la ventana vale sí sí a ver qué tienen también depende si no sé si ojalá ver la mano sabes qué pereza de cuerda julio vale sí mira aquí spellstone bueno pues ahí está interesante no como planteaban los turnos posteriores me ha gustado mucho alguna algún apunte que queréis añadir no estaban jugando en torno a qué le será mejor meter si si por ejemplo un posible rampeo o la hidra la hidra en verdad sí que es un un bicho bastante consistente un 88 bueno el 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 ponis digamos el es un final alma si lo lleven en caso que la lleven que no toda la lista lo llevan pero bueno no es tan normal llevar siphon soul en todo gracias a la hidra que si no te la remueve prácticamente puedes ganar la partida si metes esos ocho la cara mucho miedo al pollo también no como hubieseis planteado un turno en la calle a lo mejor era muy exponerse mucho a un silencio no claro o jugar este gigante intentando anticiparse a la hidra en turno 5 es que te da mucho miedo el pollo pero ahora fíjate qué haces con la hidra no te da miedo la hidra claro el problema es que viene tu mano a ti estar del 5 verdad viene tu mano tu turno 5 si no metes en la calle vale que hace o sea a la vuelta no tienes tampoco forma de remover nada grande de bicho como éste si es pero te va a pasar 8 la cara también de esta forma a pasar igual claro entonces si metías en la calle y gastar en silencio a lo mejor a la vuelta con ese la calle rondo 2 que pueda pegar a algún lado a lo mejor aquí fíjate tampoco me termina de convencer gastar el de fall no por hablar tres años porque la vuelta puedes hacer en la calle y el de fall si juegas un poquito en torno tenías miedo al silencio pero es un es un dungar que sabe no a ver si pillas tres años más creo que creo que los chicos de la universidad de barcelona están jugando como mucho miedo no sé en el momento que se están presionando un poco e intentan hacer el play más defensivo y el problema es que se va acumulando hacia la jugada para sobre ir pero en ningún momento haces la jugada para ganar correcto pero lo único que veo aquí yo es el en verdad el 22 el poder el la calle no va a sacar el 39 entonces no vas a tener nada para defenderte entonces sí que es verdad que con esos cinco años puesto de largo pero ahora sí que ahora sí que te queda bien el hecho de que el desfile se hubiera guardado ahora puedes haber traído básicamente todo comidas dos años más o tres años más es que he pensado y ya vas tres años más pero no te auto forzadas este turno a jugar llamas infernales vas a seguir viendo por detrás es lo que quiero decir vale estás por delante estás auto forzado a hacer ahora llamas infernales un play bastante malo correcto ahora te van a hacer reyes anime y qué haces a la vuelta no aunque no te agarren ese anime te puede hacer sea invocadora o dos tres bichos de que ya son dos tres bichos que ya van a pasar daño o sea porque ahora mismo con tu mano tienes forma de sacar un 39 estas 7 vidas estás ahora mismo a siete de vida si también así de hecho yo creo que tienes que y que tapear tu incondition posible es la calle curar 8 o salir el guardia apocalíptico o un vacío o un vacío bisal incluso y luego buscar una cura o no sé es que necesitas cubrirte claro porque si no una infestación en dos turnos te mata es que es lo que digo no creo que han jugado muy sub óptimamente jugando a sobrevivir todos turnos cuando claro cuando estás a 15 20 vidas han limpiado el pollo con mucho miedo que da miedo o sea así que da mucho miedo el pollo mejor ese turno había que hacer gigante o la callo y luego el turno de fight por no pillar tres años más creo que eso sí que era obligatorio guardárselo quizás hacer un play un poco más ganador no en plan de en plan cuánto cuánto estamos comiendo simplemente un play arriesgado mira ves esto también es muy duro la invocadora es también durilla bueno los dos son bastante bien bueno yo creo que tenían limpiezas limitadas de hecho han empezado con una organización turno 2 que por turno 3 es muy bueno pero teniendo dos áreas en mano con una baraja que tiene muchos bichos rápidos yo creo que tienes que guardarlas hasta el turno no no sólo no las áreas de decir las llamas tienes que guardar hasta que digas vale es que es aquí o aquí pero para mitigar tres años se desfile ves ahora podría haber por ejemplo haber tirado un en la calle de filé y se le había quedado un 55 en mesa pero o un 5 4 o algo así 5 5 4 porque había comido el daño de la hidra que eran tres o c5 no 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 5 6 5 6 5 6 se quedará como 5 6 que a lo mejor con la ayuda de un tal darán a lo mejor con te robas el cubo y la de 8 y pues de los tungas y te metes otra vez en partida no pero aquí ahora mismo entra el de entra el 10 y todo esto es el 1-0 yo creo que esto salvo un vacío avisar y si lo llevan que hay una que lo llevan parece más tapas buscando la de un maná para poder sacar el nada era la única opción es sacarle un maná para sacar la calle o el stage y tradear pero pero bueno 1-0 para barista para el equipo de listo para de mi café bueno pues 1-0 para los chicos de la universidad autónoma de barcelona que empiezan marcando el primer puntito quitándose una de las barajas más versátiles que puede ser en este meta juego ahora mismo el brujo cubo porque es una victoria bastante bueno se lo pueden medio es demasiado importante que es una baraja demasiado buena y tras quitado de en medio sin tenerlas como queréis que van a responder ahora pues yo creo que deberían deberían sacar una baraja más más controlera en cuanto a por ejemplo si llevan el con las clases que llevan el guerrero yo intuyo que será un guerrero más control en plan sí porque no han baneado paradín y han baneado el brujo y sacerdotes hay en detalle y es que no han querido demostrar matada tampoco era necesaria porque tenían una curva bastante clara pero yo creo que aquí pueden planear un posible guerrero chapa o yo de hecho yo me lanzaría por el hanta y es aspecto ante el hanta el problema es que si ese spell bueno a mí contra los mazos de spightful el hanta me suele gustar más yo yo preferiría tienes esos disparos mortales no tienes bastante respuestas la verdad bueno me gustaba bastante también lo que comentaba juancho de el guerrero fatiga guerrero control de este estilo habiendo baneado el sacerdote y el brujo que baraja crees que le puede frenar así ahora porque puede hacer un destrozo sí habiendo pasado el brujo pero el brujo la marea verdad sí sí pues en verdad un mago quest un mago quest quizás es lo único que que puede en principio ganar el guerrero fatiga no pero seguimos en vivo que ya me he ido ya me he ido te lo juro bueno pues nada lo que estábamos lo que estábamos comentando no simplemente de el uno a cero desaparece el brujo que es bastante positivo para los chicos de dragón el guerrero control que comentábamos que a lo mejor puede dar la sorpresa y vamos a ver con qué responden no cazador decíais mira al final del cazador fíjate sacerdote y aquí un detalle importante lo que comentaba hatsi no que no han enseñado los los matadragones y puede hacer mucho daño aún así parece un big freeze o puede ser todavía un sacerdote control big freeze no no creo que sea por la bote de locura no claro por la bote de locura y hay versiones en bastantes versiones y visto yo que llevan una copia bueno vamos a ver qué nos comentan vamos a ver cómo orientan el mulligan si quieres los los chicos de stallions y si van a jugar un poquito en torno a ese matadragones no venga va para él es pasiva eh es pasiva duele pero igualmente igualmente eh supongo que la faz ¿no? si no si 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 3 si se han quedado 3 2 2 m 4 que ede No sé, loco, que es lo peor que nos pueden jugar que eso ahora mismo. O sea, es que si no nos viene un dragón, es que nos puede ser un malnest, tío. Que les es no volan yo. Tira. Ya. Se han quedado tres cartas de mano, es que no entiendo cuáles son. Fightful. Moneda 3-1. Fightful, el mana sprite. Sí, no, porque más... Bueno, pues al final, Juancho, ni para ti ni para mí. Correcto. No me termino de acostumbrar a que... No sé, no he visto todavía mucho una versión de Parpel, ¿no? Que creo que es. No sé de quién es al final. No sé qué Parpel ha estado jugando. Que lleva esta carta, ¿no? Este Shadow Madness Horror, creo que se llama en castellano. No me salgo ahora mismo. Sí, la de 4 mana, ¿no? Y bueno, sí, se está empezando a jugar bastante en lo que es Sacerdote Combo también. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona. Porque yo no he visto mucho sobre el terreno y a ver si me termina de convencer. A ver si me convencen aquí, ¿no? Para que lo juegue yo también. A ver, eso. A ver si le vemos que de verdad, en verdad, esa carta pega, digamos, en la baraja. Porque yo la baraja la veo bastante sólida ya de por sí. El Combo Priest. Para meterle una carta que es como anti-loquina. Es situacional, ¿no? Sí, claro. Lo que quieres tú es que haya bichos con mucha vida y poco ataque. Si luego te lo cargas... Sí, al final la baraja también es muy de tempo, ¿no? Y meter cartas... Lo que tú dices, es antisinérgico. Es... A ver, sí que es verdad que te da un combo. Pero bueno. Fíjate, al final han pegado a la cara para no darle un mano más. Eh... Esto es curioso porque... Bastante bien, ¿no? Si lo piensas, si tú ahora mismo le das un mana más y tienen la de cuatro que rampeas, a la vuelta te meten ya el Speed Full. Todo esto en caso de que tenga las dos cartas. Te meten la Speed Full y... No tienes forma en principio de... De lidiar con el bicho de ocho o diez manas. Ahora mismo. Es algo que tengo un dragón. Entonces... Fíjate... Sí, sí, sí. Eh... Lo que bien comentas, muy inteligente por su parte de no... No traer a 3-1, pero es que... Fíjate lo que yo te iba a decir. Es que esta salida de Priest, que solamente son dos cartas... El daño que hace, ¿no? Sí, sí. Porque en el momento que entra la cleriga en mesa y no la puedes limpiar, luego entra el 3-4, que es un bicho durísimo, le da vida... Y es que, claro, turno 3, que quieres jugar al pollo y llevar a iniciativa siendo esta druida, tienes que hacer poder de héroe... Poder de héroe. Y maestra de mezclas. Y aparte, haciendo esa jugada, le estás dando una carta. Bastante, regular, porque... No ha robado todo de ningún dragón. Las historiadoras no pueden sacarlas y pueden sacar valor. Correcto. No pueden sacar valor. Solo... O sea, prácticamente nada de la mano que tiene lo que tiene. Solo puede usar una carta de ánimo, digamos. Ahora mismo está... Free. O sea, entonces, hasta cuando sea con dragón, la cosa cambiará para el sacer. Pero toda la ventaja que ha sacado al principio por la cleriga y el 3-4, ahora mismo no tiene forma de continuarla. Entonces, aquí es cuando el druida puede volver con una posible hydra o... Una posible hydra acompañada de una invocadora a la vuelta. Claro. ¿Qué te parece, Honcho? Otro posible turno es el silencio aquí. Te... Silencio y te dejas la cleriga ya 1-3. Le da varios bufos. Pero... Puedes aguantarlo todavía un poco más, ¿no? Es tu única forma de limpiar un vistoso. Es que... Nosotros estamos viendo la mano. A mí me daría mucho miedo, la verdad. Que jugar la hydra y que me lo limpie simplemente con un fuego interno... Ya. Me daría mucho miedo. Vamos a ver cómo lo plantean, pero... Jugada complicada. También en silencio a lo mejor te interesa guardarlo un poquito más. Eh... Pero bueno. ¿Cómo lo veis? ¿Queréis ver qué piensan ellos? ¿Cómo lo plantean? Venga. Vamos para allá. Vamos a verlo. No sé. No sé. Es lo único que... Vale. Es un buen orden. Depende de lo que juega. Es que por si no me las hemos dejado muchas cosas. Un dragón, dragón, dragón. Es que necesitamos un dragón. Por si no. Por si no. ¡Ah! Tienes que curar porque si no te vino un dragón está... Ríg. No. Sí, sí, sí. Uff, por fin, ojo. Y ese es Goy. Bueno, supongo que... Sí, sí. No... Falta... No hay discusión. Y vamos pegando a la 2-8, ¿no? ¿A la 2-8? Sí, le pegas uno y le pasan tres a la cara. Pero pierdes culo, aquí... Valores más este daño en tamaño directo que perder culo. No, vas a la cara. Pasa la cara por el hecho de que tenemos el Boydreeper. Si eso también tiene mucho culo... Exacto, le puedes coger la poti. Exacto, le puedes coger la poti. E incluso... No, no te entre con este, ¿no? Pero... Mejor cara. Te creo que vale la pena, vamos. Pegar a la cara porque... A efectos prácticos, realmente, los dos daños que perderías con un Boydreeper se los estás pasando de extra. Realmente es mejor pegar. Sí. Sí, sí, sí. O sea, más que nada por el hecho, porque los dos daños... Y además tienes la opter y si no entras en el Boydreeper, puedes curar. Exacto. De hecho, puedes curar igualmente. O sea, siempre puedes curar. Exacto. Es decir, lo puedes curar, te ganas de 8 igual y le estás pasando dos años extra y la Hydra solo está perdiendo uno de daño. O sea, asumiendo que ese famoso Boydreeper nos entra la cura, estamos ganando la mañana haciendo esto. Bueno, pues, veíamos cómo consiguen robar este dragón que les volvía a meter en la partida, ¿no? Aún así el silencio a la Hydra, que mira, guardarse un turnito ha sido bastante positivo, ¿no? Sí, bueno, que estar en silencio contra este mazo es muy importante, pero si puedes... Hombre, aquí... No tienen ni un dragón en mano. Porque si han tirado el primero pasiva y luego... O bueno, o dan a entender de que no tienen ningún dragón en mano. Entonces, todo lo demás puede ser, por ejemplo, hechizos. Esto tiene que significar peligro para el druida, porque si todo tiene hechizos, puede hacerte el combo en un momento, en caso de que lo tenga. Entonces, a lo mejor lo que están pensando el druida es eso, pues, hostia, puede tener bastante pieza del combo ya para hacernos, siendo combo. Digo, porque a lo mejor orientan la partida de esa forma, en plan de... Tiene varias cartas ya. Bueno, ojalá. Bueno, buen planteamiento, ¿no? Como tú dices. Aún así, nosotros vemos la mano, no hay ninguna carta. La verdad es que está bien planteada, aún así. No sé hasta qué punto siendo el sacerdote directamente, si siempre te van a sobrar dos manas, no sé directamente curar para ver si... Es que tampoco va a cambiar el play, ¿no? Pero los órdenes como son siempre es robar. Hombre, contra un sacerdote con tonidad pit de full, cualquier bicho lo metes. O sea, el 2-3, el 1-3... Digamos, yo los metería que los tuviera con tonidad pit de full. Aquí yo creo que el detalle importante, quizás, es que han gastado ya un acuelito para limpiar esta... Bueno, para limpiar, para intentar parar a esta Hydra. Y no sé si estáis viendo ahí esas dos invocadoras en la mano de Braggots. Que seguramente este turno entrará una. Además, está grabada la infestación. Como no lo hagas... Es como... Es como aviso. Peligro, peligro, ¿no? O sea, ahí la señal. Peligro. Te puede entrar la otra. Sí, 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 sí. Además, anda que no me ha pasado veces a mí cuando este mazo que... Dices, vale, tengo ahora invocadora. La voy a guardar porque tengo un turno, no sé qué. La tiro a la vuelta y justo te la robas. Y dices, no puede ser, tío. 6 manas, 4-4 que no hace nada. Yo he tenido que matar a un gatito en una vida pasada o algo así. Duro, duro. Aquí realmente hay dos plays, ¿no? Que es... Mata dragones, pollo y tradeas. Que limpias Messi y tienes un pollo que es una amenaza. O directamente te... Un pollo y un 4-3. Quizás si entras el poder de héroe, ¿no? Con el... Si tuvieses ocho manadas y pudieses hacer pollo, mata dragones... Claro. Y tanquearte los ocho daños con la cara. Podría ser bastante más interesante. Yo creo que esa jugada al final se queda un poco pobre porque pierdes la ida. Sí. Y bueno, vamos a ver. Los eSports coste 10. Vamos. Otro vez. ¡Uhhh! De los peores. Otra vez. De los peores que hay. Otra vez en Zop. De los peores que hay, pero aún así, por si manadas, tejas un 4-4 y un 5-7. Y mira, entra... Entra aquí el combo que comentábamos, ¿no? Sí. En la situación, no sé si puedes hacer alguna jugada de momento. Demonia. Tiene pinta de que no, ¿no? Y Temporus, que quiere salir, chicos. Temporus, sí. Temporus, sí. Quiero que salga Temporus. Segunda vez. Ya está, hay que pillarlo. Cógelo. El problema es que, si tú tiras un Temporus en este emparejamiento, como te meta un Arthas o otra invocadora, es que la toma que te mete es considerable. Pero estando a 30 vidas, ¿no lo plantearíais? Pillar un Temporus aquí. 30 vidas y... Más o menos controlada la mesa. Ayer otro día, ayer, vi un mazo de Tais que llevaba Temporus y era... ¿Tú dices cómo? Y era... No sé. Que sí, que hay machas que no. Tiras y es un suicidio. Pero está gracioso. Sí, sí. Por lo menos. O sea, yo os ponerme a ver un streaming. Me veo a cualquier pro regalando estrellas y me do paso pipa también. Me parece súper divertido. El D, no sé si funcionará, pero... Exacto, exacto. No veas. Bueno, pues, turno de momento de presionar la vida que cae justo en el rompe de casos que esta matadragones podría sentirte como más en plan de... Uf, antes a un 3-3 es ineficiente. Ahora es un 3-6. La lago ahí, le estoy dando un poco, ¿no? Ahora está un poquito. Ahora está un poquito de vida. Sí, vamos a ver cómo lo plantean, ¿no? Pero hasta qué punto es mejor hacer matadragones y pollo que invocado. Sobre todo teniendo la segunda infestación en la mano. O sea, la primera, quiero decir. La primera, ¿no? A ver cómo lo plantean el equipo de baicaje. Una pizca de cicuta verde, talón de espato... ¿Otro? A la muerte, a la muerte. Vamos, un coste 10. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Uf, easy, guys. A ver, que uno no puede lidiar con la boteca de alguna manera, vale. El 2-3 lo todavía siempre, ¿no? O sea... Sí, pero ¿con qué? Con el 4-4, ¿no? Yo creo que sí, con el 4-4. Y... Yo creo que si han querido dar tanta presión... No habría... Dejárselo fuera. Lo malo del 2-1 es jugar en torno al... A la poción de locura, pero bueno. Hay que congelar, yo creo. Ya, pero en verdad pues... Sí, en verdad yo creo que sí puede. Sí, claro. Dos-3... Si te la gastan aquí... Si te la gastan aquí... Te haría el 3-4, ¿no? Si te la gastan aquí, ya no te la gastan en hacerte un boteca. No, pero está bien. O sea, a ver... No sé, porque es que ya te ha jugado un 2-4. Y una potilla en los mandes aquí, pues bueno. Pues te traía un 4-2, vale. Pero no sé, como que tienes un 5-4, un 4-4, un 12-12. En plan, vale, te mata un mosquito y te queda toda la mano entera. Toda la mesa. No ha sacado ninguna sombras, así que tampoco tendrá ningún hechizo de estos. Duplicado. Creo que tiene dos dragones, ¿no? Duplicado. Y creo que uno va a ser... Por como ha jugado, creo que uno va a ser 2-break. En plan, puede hacer trae de 1-3 al 4-4, sombras al... Eh... Pasión al 2-1, 5-4, de este... Tiene un 12-12, o sea, ¿qué va a hacer con ellos? Si... Y si tiene un 2-2-breaker, pues bueno, pues tampoco es tan tan malo. Y si tiene un 2-2-breaker, necesita también el... Necesita la poción. Y necesita el 3-mana 2-4, para hacer algo con el... Al amor, o sea, un... Si, si, desde luego. Ahora, que estamos un poquito fucking sin... El 2-2-4, poción, al amor, todo. Ya no tiene 2-2-4, ya no es. Esto al menos. Si, si. Si, como no quiera petarle vida a este o algo... Vale, parece que no lo tiene. Vale, acá no lo tiene. Vale. Vale. Vamos a pensar. Vale, esto, mola. Ese es un... Bueno, muy bonito el nombre de... Bueno, como plantean las jugadas, ¿no? 2-2-4, buena comunicación en el equipo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, la carta que ha entrado ahora mismo... Parece, parece buena, ¿no? Parece jugable. Ese... Ese... Ese reexánime. Reexánime. Conquistador del trono helado. Aunque... Tampoco quedaría mal. Un posible mata dragones por euro pasiva. A ver, aquí... Es que... Puedes limpiar mesa. El... El... El arzas es muy bueno. Y... La... La invocadora mata al 7-4. Un buen... Buen tradeo. Lo demás puede pasar a la cara. Y metes un 8-8. Que es que, en principio, 12-12-5-4 y 8-8. Un sacer... Un sacer combo. No se los quita nunca, nunca, nunca. Puede ser que tengas miedo, pero... No, es que no. Si tienes miedo de... Simplemente ahí sacas el pollo. Te lo das con el zot. Por si acaso es combo. Tiene el combo en mano. Y te puede traer algo. Y además te pones un town. Que... Fíjate... Lo que comentábamos al principio, ¿no? Si estas dos cartas, al final, serían eficientes de alguna manera. O podrían tener algo de valor. Y parte que no mucho. En este emparejamiento, al menos, ¿no? Y es que, fíjate... Nosotros que vemos la mano... A lo mejor... Ellos deberían tener un poquito más de miedo. Nosotros que vemos la mano... No hay ninguna carta del combo. Es que ni siquiera... Ni siquiera con el... Con el acólito... El desgarrador que intercambiaría el ataque y luego con la potidocura. Serían 12 daños, como mucho. Entonces, es muy difícil que lleguen a... A quitar esos 16... Esos 16... Esas 16 divas. Y es que... Han robado bastante mal, ¿no? Los chicos de... De Stalions... Que... No se pierden en vida, tío. Exacto. Sí, la verdad que... Esos... Cinco primeros turnos sin dragón... Que las dos historiadoras... 1-3 no pudieron hacer nada... Eh... Bastante lento. Toda la ventaja que consiguió en los dos primeros turnos... La perdió en los tres siguientes. Y eso hizo que Eldrida pudiera volver. Y bueno, y... Como par de Spiteful pica. Claro. Y el Spiteful y turno 10 infestación o... De hecho puede ser letal. Si ahora mismo el pollo lo saca el viento furioso, ¿no? Sí. Sí. Sí, 11, 11, 15, sí. Si saca el viento furioso es letal. Exacto. Esto furioso es letal. La mano es... ¡Pum! Por ahí sale. Ahí están. 2-0. En cualquier caso, de todas maneras, podrían limpiar la mesa de manera muy eficiente, ¿no? Con la infestación. Ahí está. Y entre armadura y demás, seguirá encontrando la mesa. Pues... 2-0, chicos. Este druida que... Rasca. Yo no sé cómo lo veréis. Aras... Estoy viendo que se está jugando un poquito más en torneos, pero a mí nunca me ha terminado de convencer. A mí tampoco me puede convencer. A mí no me disgusta. Es demasiado tech, todo. No sé. Sí, a mí no me disgusta por eso, porque... El tema tech, hay muchísima tech. Hay tech en cuando... Por ejemplo, puedes meter un come secretos, puedes meter un montón de silencio, otro silencio. Aún así, en esta lista no hemos visto muchos techs, pero yo he llegado a ver listas con dos cangrejos. Es igual. Con el gretos, el matadragones, los técnicos, los silencios. Lo vimos aquí, en una jornada, que no me acuerdo que yo ya estaba aquí y me iba a explotar a la cabeza. Nosotros más, no. Lleva 10 o 12 cartas tech. Y era Zetún, además, que no sé cómo entraba todo. Estaba ahí aperetado. Estaba ahí en plan... Bueno. Quepo, señor. Bueno, y contra este de vida, ¿qué sacas? Claro. Esa es la pregunta. Aquí... A ver, es que... Si el guerrero es fácil, no es mala idea. Pero claro, si no lo han sacado, quizás te da a pensar que es piratas o tempo o algún tipo de guerrero agresivo. Agresivo. Entonces... ¡Uh! ¿Qué te parece esto, Paco? Yo creo que... Uff... No sé cómo comentar. A ver... La teoría... Está complicado. La teoría es que debería ser muy bonito para el pícaro quest, ¿no? Yo diría que debería ser favorable. Vemos de todas maneras el cuervo, que va a presionar mucho. Pero claro, si tú piensas, la teoría es un poco en plan de, vale, de Juan Invocadora, tengo Porrazo, tengo Esfumarse, tengo la Esquiela Gracial, tengo incluso el Mental de Cera. Tengo turnos para completar la misión. Pero claro, en las versiones que son más estándar, esta versión lleva al pollo. Como el pollo toque mesa que se lo acaban de robar pronto o desantarado del Mulligan, va a ser el... No sé, se va a hacer la partida entre esos cuatro turnos. Yo, de todas formas, no sé cuán favorable es para el pícaro, porque el pícaro quest es bueno contra barajas que en turnos iniciales son lentos. En plan, tú a partir de cuatro o cinco y empiezas a dar miedo en la quest. Sí, pero esta baraja es lenta realmente, ¿no? No la consideras lenta. Bueno, o sea, si te puedes hacer la misión con una skillet y no comes mucho daño en los turnos bajos, o tienes un prep banish o algo de eso, sí está bien. Pero tal y como pinta la mano de los... Bueno, en verdad, con la mano que tiene el pícaro, no es favorable contra ninguno. Pero... Yo no sé cuán favorable es. Yo creo que estará a cuarenta y cinco o cincuenta y cinco para el Rida, yo creo, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Qué la cosa es? Pues yo fíjate que... ¿Voy a hacer tanto daño? Fíjate que la pondría un poquito más para el Roe quest, no sé. Creo que los bunnies pueden ayudar mucho, las esquerdas... A ver, depende, ¿no? Las típicas manos de Roe que completan la misión en turno cinco o seis y van haciendo la misión. Aquí, de momento, lo que tú dices, la mano es horrible, el cuervo también que ayuda bastante a presionar, y el pollo, ¿qué? ¿Cuántos bufos habéis visto a un pollo como mucho? ¿Cuánto? Yo... ¿Cinco o seis? ¿Cinco o seis turnos? ¿Cómo lo comiendo? ¿Furioso? Sí, sí, ¿eh? ¿Cuánto Jereje va a llegar a este? No, ninguno. Yo creo que no va a llegar a ninguno. Va a tradearlo. A Jereje tiene que tradearlo, si no se le va la partida de primeras. Bueno, pues... Pero por suerte... Por suerte que se ha robado el marinero, ¿eh? Si no se roba el marinero, no puede eliminar el pollo. Aquí, un poquito de ayuda, ¿no? De la muñequita. De la derechita. Ahora sí. Podría haber tirado el elemental de cera y rezar de que el otro no tirara pasiva. Porque así no podía pasarlo. Pero bueno, bueno. Doble cargar. Va a controlar la mesa cuanto antes. Bueno, tiene dos bouncer en la mano que le pueden ayudar bastante. La maestra de mezcas que le va a curar bastante. Y ves, esto es un poco lo que te decía realmente, que... La teoría, ¿no? Es un poco lo que iba a decir al principio. La teoría. La teoría es esto. Que el pícaro se debería defender muy bien. No muy bien. Porque no se defiende. Pero... El pícaro no presiona lo suficiente. Y cuando hace invocadora, pues ya tienes la skill al esfumarse. A lo mejor hay muchas versiones que juegan un porrazo. Pero yo creo que en la práctica luego se tiene que atascar bastante lo que es el pícaro. Y perderá más partidas de las que debería, quizás. Yo creo que es eso. Por el tema de las manos. Sí que es verdad que llevando la teoría... Ahí llevas razón tú. Porque tiene la skill, el bunny. Que le da mucho valor contra el speed de full, contra la... Sobre todo la skill. La skill tiene mucho valor. Pero... Todos sabemos cómo es el rogue. Y la mano del rogue de... Preparación, preparación, bunny, bunny... Luego de eso... Preparación, valoraciones... Son muy... Muy condicionales. Entonces... Ya. Sí que es verdad que, por ejemplo, la mano que tiene en el rogue... Eh... No va a poder mitigar mucho daño. Y la quest, que es forma de ganar... ¿Cómo la sacas con esta mano? Pues... Con paciencia. Pero vamos... Es que claro, aquí te puedes intentar empezar a boncear el... El elemental de cero. Pero todavía no lo acabas. Pero es que... Y te pones una tesitura en la que ya estás comiendo daño. Pero es que... ¿Crees que puedes ganar si haces la misión con... Con un esbirro que no sirve para nada? O sea... O sea... Supón que... 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 Que vives en el mundo de Yupi. Todo sale perfecto. Y dices... Bueno, pues... Con el elemental de cero a la completo. Eh... Llegará un momento que... Cuando la completes... Deberás estar a 5... 5 o 10 vidas. Y... Tu mano va a ser, pues... Un elemental de cero a 5 o 5. Sí. Y puede tener un silencio. Puede tener otro silencio y se acabó. El problema es que si no te lanzas a hacer la misión con el... Elemental, ¿qué hace? Un turno de... Pasiva. Y... Y el come murloc. Es que no... No lleva a ningún sitio. Yo creo que... Aquí hacen bien tirándose a hacer una misión que no creo que llegan a completar. Pero es que tienen que hacerlo. Porque si no... Que se van a quedar ahí. Es... Es lo típico, ¿no? Que dices... Uff... Eh... ¿Cuál play? ¿En qué play pierdo antes, no? Pues... No, no es mucho, ¿no? A ver, aquí no se queda mal del todo porque puede limpiar los cerveceros. Eh... La mano de druida tampoco es... Vale, ahora mejora un poquito. Mejora. Es decir, no es del todo... Perfecta. Pero bueno... Eh... Rampear un cristal, un par de ellos, te acerca la infestación, te acerca el reis anime. Mejora bastante, realmente. Aquí la duda es... ¿Qué hay? ¿El 3-1 y pasiva? ¿O el Vigilante del Senegal rampean? O sea, ¿te aseguras el rampeo ya? ¿O prefieres curvarlo más? Eh... Diría que el 3-1 siempre. Porque realmente... Realmente que darte un cristal ahora te deja en el siguiente turno en 7. Y realmente... Y te da la vuelta. Si lo haces a la vuelta... Eh... Te da un poco igual, ¿no? Realmente... Tener a la vuelta... Eh... Simplemente... El... El Vigilante del Senegal... Aunque tengas 5 manás, te da un poco igual. Haces Vigilante y ya metes el reis anime y luego el... La infestación. Bueno, pues... Vemos que... Están a 1 de completa la cuesta ahora mismo, ¿no? Los chicos de... Les queda... 1, 2... Creo que les queda un par todavía. Les queda 1, ¿no? Ah, no, llevan 2. Vale. 3... Les falta 1. Porque haciendo ahora el play de... Elemental o Subir Elemental, les falta 1 todavía. O sea, no pueden... Acabar la cuesta todavía. Entonces, bueno, si a la vuelta se roban... El Shadow Step. Eh... La cosa mejoraría bastante. Para ellos. Pero, bueno, ahora mismo... Seguimos la anima de antes. Eh... Bichos que mete el druida. Se acerca a tu manifestación o de Reyes Anime o de Spiteful. Y... Vamos a ver qué se roba. Sí, sí. Una vaina mímica no estaría mal para el... Roque. Bueno, un Shadow Step. Claro, un Shadow Step sería lo mejor. Claro, un Shadow Step sería lo mejor. Un Shadow Step sería lo mejor porque... Incluso un esfumarse creo que podría ser la mejor carta. Ojo, que ha entrado la segunda infestación en la mano aquí de los chicos de Dragons. Significa que las dos invocadoras ya no van a tener ningún valor. Aún así, va a entrar este Reyes Anime para ayudar muchísimo. Y yo creo que es lo que os digo, ¿no? El turno de esfumarse les puede meter bastante en la partida de los chicos de Estadions. Ahí está. Shadow Step es muy bueno, ¿eh? Uh... Se parece muy bueno la cosa es si luego te lanzas a hacerla a esta hora. O te lo guardas a la vuelta para poder meter... No, creo que sí. No, creo que te tienes que lanzar ahora y lanzar la cuesta. Sí, lanzar la cuesta ahora... En principio mitigas daño. Si no hace pasiva, mitigas todos los daños de la mesa. Son cosas complicadas. Claro. Que cada uno haría algún su criterio que hace, pero... Si no nos hubiéramos lanzado a hacer la quest... Claro. No habríamos llegado a esto. Ahora por lo menos ya tiene la quest hecha. Ya puede empezar a hacer lo que hace el rogue quest. Que es meter cinco cincos y empezar a... A crear presión. A castigar, claro. A darle dreñazos. Y aún así no sigue siendo... Sigue sin ser turno de infestación. Claro. Entonces más o menos... Aquí la duda es... Tienes un balance. Si te tiras... Si te tiras el otro un arzas... Puede tirar pasiva y aguantar un bicho 3-1. O tirar arzas y traer la mesa entera. ¿Tirar arzas? Sí. Yo creo que... Sí, fíjate. Es que fíjate ahora a continuación, ¿no? El problema... Tiene infestación a la vuelta. Ya. Tiene infestación a la vuelta. Aquí dejas un 8-8 a mesa vacía. Estamos hablando de que quedan 15 vidas. Hay varias cartas que pueden presionar muchísimo. Y es que la mano del tícaro, de momento, solo debemos un cargar. En caso de que no se robe otro cargar. Hemos visto ya como ha caído un cochino salvaje y un marinero. Cochino. Entonces... Es difícil, realmente. Entonces de quedar otro provocar. Quizá por eso que yo decía, un banis puede ser bastante útil también, ¿no? Quizá aquí solo le valen vaina y vaina. ¿Vanis? ¿Kirla? Sí, pues posiblemente vaina, ¿eh? Vaina en dos bichos de cargar te ayuda muchísimo. Sí, eso es. Limpias prácticamente la mesa entera. Hombre, si yo fuera ahora mismo el rogue y robara vaina, me robaría vaina en tu preparación. Porque... Así. Porque... Claro, eso es. Muy buen jugador. Se están pensando mucho, ¿eh? Se están pensando. No veo una razón por a cuando tradeas eso. Yo creo que tradeas siempre. Puede volver como un 5-5 con escudo y vino con un banis. Claro. Puede... Con que tengo que cargar de tradear arzas, ya. Sí, sí. Tío. Zola es muy buena, ¿eh? Zola es muy buena. De hecho, aquí te está dando la opción de tradearte el arzas y meterte un 5-5 con escudo y vino nuevo. O sea, es bastante buen turno, ¿eh? Por no tradear es justo. Fíjate, fíjate de todas maneras, a mí aquí me podéis llamar loco si queréis, pero yo veo esta mano destruida y yo ya se lo que haría. Infestación a la cara, infestación a la cara y espiral mortal. Yo el orden lo cambiaría, yo diría, infestación a la cara, luego metería bichos con la espiral. Sí, a ver, pues, obviamente. Pero sí, sí, sí. Es que soy un poco rico. Es un poco rico. No, no, pero aquí está claro. O sea, aquí ya empiezas a talarle a leñazos de chino a la cara. No tiene nada con que... Pues es que, fíjate, haber intercambiado el elemental de cera implicaba que Zola tenías que jugarlo en un cargar y hubiese perdido los dos cargar. Hubiese sido un resultado bastante distinto, ¿no? Pero bueno, 15 años en mesa, infestación que dejara un 5-5, 5 de armadura... No, yo creo que sí. Tienes esos tres turnos, bueno, esos dos turnos, yo creo que sí que dos tienes, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de que entre vaina en dos bichos con cargar, en principio dos tienes. Vamos a ver cómo orientan la partida los chicos de Dragons. Si ven y quieren optar por esa condición. ¿Por qué? Bueno, está 13, de todas maneras. Es igual, ¿no? Es igual, creo que es irrelevante. Inicia su risa más. Han pegado con la cabeza, es el mejor play. Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo plantean el turno los chicos de... Fíjate, y ahora tienes el Malfurion y la espiral. Sí, vamos a ver cómo lo plantean. Divina y favor, ¿no? Si no, ¿cómo gana esto, tío? Tendría que sacar... No, que... Divina y favor, ¿o qué? No, ¿cómo ganan? En la puta vida. O sea, Sparca pegado, tío. Pa' morir antes. Bueno, no sé. Tiene que tradear, supongo, de minions, porque es que si no muere, se hace hero power, ¿no? Todo cara, sí. Si va todo cara, es letal, creo, ¿no? Ah, no, 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 no. Falta humana. Ahí va todo. Sí, sí. Ah, no, ahora sale el inner bait que llevamos. Acaba de sorprender. A ver, realmente puedo hacer... Esto. Hit de hero power. Y hacer un poquito de villano. En plan, esto aquí. Y ahora hago. Vaya, ¿qué cartas tendré en el deck? Qué feo eso, ¿no? En verdad, el turno está bien, o sea... No, no, no. Realmente le dejas a letal. Porque, aparte, no enseñas las tech cards. O sea, no sabes si llevo más o menos tech cards. Te esfuerzo a tradear, subir más turnos y... De alguna manera, no, no. Da igual. Aquí Malfurion te cambia. O sea, te descongela, ¿no? Sí. Pues ya está. Tienes... Tienes la infestación de Val. Bueno, las nuevas técnicas que apuntamos, Juancho, a la pizcaja para ser pro player. ¿Cómo lo ves? Correcto. Un poquito de infestación a la cara para acabar la partida. Y... Infesto a la cara. Alacara.com. Y ya está. Y... Si no puedes meter bichos, le metes a la cara con todo y... Y le ganas igual. Y ya está, ¿no? Y ya está, ¿no? La clásica estrategia del Gerson. Si no puedo ganar controlando la mesa, pues el plan... Bueno, lo que debería ser siempre el plan A, pues también es el plan B. Todo a la cabeza. Un poquito de smorg. Correcto. Y... Hasta que... Está dándole hechizos con infestación. Con... Si la alza también te ayuda de la de Domanax, pues también la tiras. Y ya está. Y si crees que el otro mazo no tiene curas, sabes que no te va a matar en principio. Tres cero, chavales. Tres cero. Tres cero. Tres cero. Tres cero para dragons. Tres cero para dragons, este druida. Eh... Solamente queda guerrero y cazador, que se están guardando. ¿Por qué? Tengo curiosidad por ver ese guerrero. Tengo manejado para el final, el guerrero. Tengo mucha curiosidad de cómo sea control, por qué no lo han sacado antes. O sea... Ahora veremos nada. Por lo pronto sacan el cazador. Cazador Spence. Cazador Spence. Fíjate que no ha robado en ningún momento el druida de Zed. Esta va a ser a partida de Zed y esta debería ser a partida más dura. Eh... Uf... La mano es bastante, bastante buena. Diría yo. Turno uno de Cuervo y que de Zed y de invocador en el cinco. Vemos que de momento no existen ni parnes ni rastrear en la mano de stadions. Los chicos de Neves de Arcedona. Y se empieza a complicar, ¿no? Simplemente de muy bien. Sí. Correcto. Porque sí que es verdad que la curva que tiene ahora mismo el druida es muy buena. Turno uno bicho, turno dos bicho mejor. Turno tres le falta, pero se lo robarán. Sí. Y a la que lleguen al cinco, la moneda historiadora e invocadora es muy buena. Entonces... Y la mano del cazador... Muy lenta, ¿no? O sea, no tienen forma de... No tienen secretos. No tienen barnes. Le van a ganar la mezcla rápidamente el druida. Sí, bien. Tiene el DK, que posiblemente no es la carta de quieres ver, de mano inicial. Tiene la esmeralda, que no tiene secretos. La marca del cazador quizás es la carta más interesante, ¿no? Para esa invocadora más adelante. Pero claro, tendrán que tener algún activador. Turno de arco para limpiar a la vuelta el que desees. Y vamos a ver lo que tú decías, ¿no? Si aquí el druida consigue algún coste tres, o se le va a quedar un poquito más complicado. Yo para mí, el... Sabino que llevas a Spellhunter. Yo lo hubiese tirado directamente contra este druida Spitful. Spitful o invocadora, como se llame. No sé, me parece bastante mejor que las otras acciones. A ver qué tal. O sea, también es cierto que por ahora el druida no está teniendo mala curva, aunque este turno se le ha ido un poco. Vamos a ver. Ahí entra el primer spell. Mira, el primer spell que... El primer secreto que... Que hace que... Que tu arma se buffe si ataca, y que la activa... o sea, mejora la piedra, que... Que es una... digamos que es una de tus formas de ganar. Porque la mano del druida, con esos tres robos, ha sido bastante... Inefit... De floja, desde aquí. Y ojo, sobre todo, Hancho, que entra la primera infestación, que... A ver si va a ser como tú decías. No va a ser como eres también. No va a ser buenillo aquí. Buenillo. Y como se robe la otra infestación, pues esa invocadora habrá que pasar a un plan B, ¿no? De momento una mano muy lenta, como comentábamos. Si que es verdad que de ser debería haber tenido mucho impacto, pero no lo ha tenido. Pero... Tampoco el cazador tiene una mano buena, ¿no? Si que el secreto mejora mucho lo que comentabais, la arma, la amatista, pero... ¿Luego qué? Aquí puedes optar por piedra o por otro secreto. ¿Qué dice aquí? Yo creo que aquí tienes que meter los lobos si quieres intentar... Meterte en la partida, ¿no? En principio puedes incluso limpiar, suponiendo que te hagan invocadora, algún bicho de vestido de 8-8 como un gigante junto con el Rezar y dos lobos. También te quitas que desees. Yo creo que aquí... Es que si haces este play, ¿cómo limpias un posible bicho muy grande? Claro. Yo creo que aquí el posible plan era, te tiras aquí los lobos, él no va a activar tu secreto, por tanto, el arma la puedes gastar en el 4-3 para tener un lobo más. Él va a tener un 2-2 y, si tiras invocadora, tienes a la vuelta la... Marca el cazador para traer con un lobo. O puedes intentar tirar el Rezar y ganar la partida con el Rezar con los bichos que vayan metiendo. Pero haciendo esto y teniéndolo toda la moneda, moneda invocadora es bastante duro. Porque todavía no puedes hacer marca de cazador y Sarg... Uy, Sarg. Uy, Sarg. Y Rezar. Pues... ¿Y ahora qué? ¿Ves? 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 ¿Te roban? ¿Estaban cogiendo chicos de dragons antes de robar de todas maneras el recrusto? Yo creo que estaban en plan de, chicos, no puede ser, hemos ganado 3 partidas, esto es un abuso, hemos hecho BM, hemos hecho BM antes, el karma, hemos salido de qué desear, algo va aquí y va a salir mal. Y mira, pues ahí están las dos infestaciones robadas en turno 4 y 5. Además es que es horrible porque también tienes el gran archivista en la mano que no va a tener ningún valor. Y el impacto de que les hacen turno 2, que solo ha bufado un Arzas que no puedes tirar hasta el turno 8. La verdad es que ha empezado con una buena curva, o sea, 1-2, ya está. Y después, bueno, lo ha intentado. Y ha tenido que gastar un silencio y a tempo porque no tenía bicho de 4. Bastante flojo, la verdad. Y aún así, está por delante en mesa. Mira, aquí es lo que decíamos. Si hubiera hecho el orden de los turnos al revés, al berres, al berres... Sí, hubiese protegido los lobos, ¿no? Ahora la explosiva realmente pierde un poquito de valor, por así decirlo. Y bueno, qué buena esa invocadora ahora. Carísima. Carísima. Madre mía, 6 mana 4-4 no hace nada. Duele. Quizá metes un pollo lo mejor, ¿no? Antes que meterlo... O realmente. Por optimizar la curva, ¿no? Más que nada. Aquí te están ya en secreto. Saben que no es congelante. Quizás empiecen a tener un poquito de miedo por el truco de gato, ¿no? Esa moneda. Y vamos a ver. Es que el pollo lo regadas también prácticamente. Es un 4-4. Ya. Quizá consiga sacar el... Sacar el arma, pero con el invocador hace realmente lo mismo, ¿no? Si te lo quieren matar. Uf. Aquí... Mira, decidirán tirar el pollo. Es que es un 4-4. Mejor. Pues pollete. No esperas. Por lo menos tiene el adaptar. Aquí, quizás, siendo el hunter, salvo... Bueno, espérate. ¿Eh? Quiero decir, otra posibilidad de opciones es Rex Alarma o... Sí, yo creo que Rex Alarma. Yo creo que Rex Alarma. Y te sacas el... Ahora, a ver si te sale algo que tengo. Sí, lo rastreo ahora. También si sacas un barnes... Mejor un barnes. No sacas el barnes, seguro. Ah... No sacas el barnes. Aquí, priorizas perder el arma por delante del 3-3. Arma, arma. Creo que el arma tiene mucho valor, ¿eh? Uf. Lo que no sé yo es... Sí, bueno... Tar, en vez de Rex Alarma. Tienes un posible removal en mano, pero... Bueno, imagino que aquí, sí, no está mal pensado. O sea, quieren... Quieren focalizar esto a... Aquí yo creo que... A partir en la gara. Aquí yo creo que haces pasiva. Me ha encantado. Si orientas la partida a ganar así ya hachazos, o sea... Sí... Aquí tienes que hacer pasiva. Sí, sí, tienes que hacer pasiva para... Abrochar al poder de héroe. Si no has tirado el Rex Alarma para meter bichos tronchos... Exacto. Tienes que hacer pasiva. Si el otro quiere tirar pasiva a tu cara... Aquí pierde dos daños. Exacto. Esperemos que no sean relevantes esos dos daños. Esperemos que no sean relevantes esos dos daños. Esperemos que no sean relevantes esos dos daños. Que bueno, ahora el rey de Xenia le va a hacer... Va a hacer pupa. Pupita. Tiene marca de cazador, realmente. Tomás, al no tener el truco de gato, además, la moneda no hace falta el arma tampoco. O sea, solo te podía mover secretos con la pasiva. Y él no va a tirar pasiva la gala en turno 7 nunca. De hecho, ya ha hecho pasiva y no la tengo. Claro. Sabes que no lo va a hacer. Es que a lo mejor este turno es mejor jugar invocadora y la esquilda. El truco de gato... A ver, ellos realmente no lo saben. No tienen ningún tipo de información. Es que reyes anime quizás es un poquito más arriesgado, ¿no? Si ves un poco tu curva, a lo mejor te interesa hacer invocadora, esquilda, el reyes anime en el 8 y en el 9 empezar a tirar la infestación. Bueno, no van a jugar en torno del truco de gato. Van a estar por ese anime ya. Y vamos a ver, porque... A ver qué le da. En caso de no salir una carta que pueda ser de ayuda, yo creo que lo van a tener muy difícil, ¿no? No es muy buena, ¿eh? Esa carta. Y aquí, claro, aquí... La marca de cazador va a caer seguro, 100%. Pero, ¿con qué la acompaña? Yo creo que sí has optado por ser tan ofensivo antes. Ahora tienes que hacer el DK, ¿no? No, yo creo que tienes que tirar el companion pasiva y comeros 9 daños. Yo creo que es tu forma de ganarla, a mí. Bueno, y ya no juegas el DK nunca, ¿te refieres? Claro. Vas a ir simplemente con el poder de héroe. ¿Crees que vas a ser capaz? Yo creo que en principio sí. O sea, no has visto que tenga... No he tirado más que unos... los dos, tres escontados. ¿Y ahora qué? Ya, claro. Pero esto no lo sabías. Adiós. Hasta ahora. Y aquí... No, aquí está claro. Malfurión y congelar y... Malfurión. Y ahora... Malfurión. Los Junters tendrán que cambiar de plan. Y decir, vale, a pasiva no gano, hay que cambiar. Él se pone más chapa de lo que yo le quito. Me sorprendería mucho que hiciera... Sí, si tira arma... Me sorprendería mucho. Comes mucho daño, ¿eh? Bueno, tienes la izquierda, todavía es difícil que te maten, ¿no? Sí, pero... ¿Matar es letal? Sí, pero ya ha caído uno. Ya ha caído uno, pero... Bueno, estará por la jugada más arriesgada, ¿no? A ver, realmente en eficiencia de curva diría que es mejor, ¿no? Porque ahora haces el DK y haces... Sí, es un play más ganador a la larga, ¿no? Es un poquito arriesgado porque te matan con el matar o el segundo Huffer que salga del compañero, pero realmente tiene más winrate. Claro, es lo que te voy a decir. Digo, realmente era necesario arriesgarse de esa manera. Mira, ahora pensar, los dos daños que no han hecho... Mira, aquí, ¿eh? Ahora estaría a cuatro. Estaría ahora mismo a cuatro de vida. A uno de vida. A uno de vida. Estaría a uno de vida ya... Ojo, ¿eh? Sí, ya no es solo eso, sino que a lo mejor hay condición a esa jugada, ¿no? Claro. Y a lo mejor no tienen más miedo a hacer esto y de fuerzas el DK. A lo mejor es una jugada un poquito más ineficiente, ¿no? Bueno, pues turno de Malfurion, que lo que parecía que se iba a llevar el cazador de Kache, tenemos partida de nuevo, ¿eh? Porque ahora entran las infestaciones y con el bifo de los que desees, va a empezar a presionar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo diría que esto se ha decantado ya para la tu vida, ¿no? Creo que el Hunter Spells pueda pasarle once daños ahora, a la vuelta, más cinco... Nada, aquí ya tienes que orientarlo con el Ressar. El problema es que tú juegas una bestia por turno, que será de media un 5-7, suelen ser más o menos, ¿no? Y el problema es que te va a jugar tres o cuatro bichos por turno y con el bufo de que desees, pues van a ser el pollo 4-4 por 3 manás, el Matadragón es 5-4 por 3 manás, ¿no? Te hace un turno de esos dos bichos y a lo mejor un Vigilante del Senegal y te ha dejado un 5-4, un 4-4, otro 4-4 y un 2-2, ¿vale? Sí, y ya no pasas. Y ya... Y la presión se acumula y prácticamente en un par de turnos se debería acabar, ¿no? Vamos a ver qué deciden coger por aquí el bicho este. Se han cogido, ¿eh? Por 7-4. Antes que el Estegodón. Yo no sé por qué no cogí el Mucla. Yo le cogí el Estegodón. O sea, la segunda opción... Yo le cogí el Estegodón, que en verdad te da down, por lo menos. El Mucla también es muy interesante, como comenta Hachi, porque... Bueno, realmente, claro, no han jugado de invocadora todavía, ¿no? Lo saben, pero... Bueno, puedes intuir que tienen una infestación en mano, ¿no? Al menos, y que si la quieren jugar se van a dequear. Pero bueno, optan por la opción más segura. Eso es cierto. Están... Ya van jugando todo el emparejamiento, yo creo que lo comentáis en la primera partida, ¿no? De manera muy conservadora, muy segura. Sí, a lo mejor esto se está pasando factura, ¿no? Los pensamientos están corrompidos. Van a jugar. Aquí se van a dar cuenta de que no hay... ¿Por qué? ¿Por qué van a jugar? ¿Por miedo a los susitos? No entiendo. Bueno. Un truco de gato, supongo. Claro, metes muchos bichos, pero... Pero esto lleva a Barnes, ¿o qué? Tampoco se han robado... Tampoco se han robado y Sark, ¿no? Ni Sark ni Barnes. Pero esto lleva a Barnes. Esto lleva a... Pues estará por ahí en las 13 cartas que le quedan. Barnes y Sark. La misma probabilidad de robárselos dos. Y coge la reina, imaginas. La reina. La reina. La reina. Sí, porque la de... La enjambriesta no tiene ningún sentido. No vas a atacar más. No tienes armas. Y aquí imagino que... Esto es un mojón. Bueno, el... Puedes meter la reina con el pollo. Con el pollo ahora. Ah... Ah... ¿Se han cogido la reina? ¿Se han cogido la 2-3? No. Pues aquí buscan adaptar. Coge una hiena un poquito fuerte. Un poquito, sí. Un pelín. Con Kelser, ¿no? Bufada. Con Kelser. Ah... Me imagino que... Claro, me imagino. Provocar. Bueno, es que... Habiendo tirado nosotros la invocadora, saben que las dos infestaciones están en la mano. Entonces... ¿Cómo juegas en torno a...? ¿A qué te vas a tirar una...? Sabes que va a caer infestaciones. Escape... Escape surrender. Sí, exacto. Yo estoy cojo como... De muchas dudas. Yo creo que aquí es escape surrender y te preparas para hacer la épica con el guerrero. Exacto. O sea... El guerrero es 5-0. El guerrero es 5-0. ¿Te imaginas 5-0? No. Sería feliz. Yo tampoco, pero... Si es fatiga, tío. Bueno, en verdad nos dan aquí las 6 de la mañana, pero... Sí, también es cierto. Pero... ¿Te imaginas, tío? Nos están de la vaguada, quizás. Joder. A uno de letal, ¿no? O bueno, con la infestación, sin al poder de héroe. Nos estamos por aquí comentando, son 14-19, son 24. Bueno, pero claro, es un congelante, o sea, congelante, la explosiva, el monstruo... A no sé de qué salga un bicho con provocar... Es letal, ¿no? A no sé de qué salga un bicho con provocar de aquí... Pues letal. Es letal. Pues 4-0, que va a poner este vida. 4-0, ¿eh? Ninguno ha apuestado mucho por él, ¿no? No, la verdad es que no. Para nada. Y lo que comentabais del guerrero, ¿podrá el guerrero hacer la épica? Está complicado. Sería tremendamente feliz, te lo juro. Está complicado. Y yo creo que, si no la saco hasta ahora, es porque tiene que ser una trijardeada o algo raro. Si hubiera sido un guerrero control, fatiga... Yo hubiera sacado rápido, porque el controlador es que tiene muchos bichos, torbellino a ejecutar... O... Va bien, creo. Entonces... Creo. A ver, debería, ¿sabes? Porque te hace un speed default en turno 6, y él hace, pues bueno, pues te lo ejecuto. O sea, que no pasa nada, pero... Sí, pero esos recrustos, esos mineros... Tienes camorras, tienes el de K, tienes torbino a peces... Yo creo que tienes muchas respuestas. Ahora, si no las ha sacado hasta ahora, yo creo que es por eso. A lo mejor es un poco troll. ¿Te imaginas? Es un pirata, es un big warrior a lo mejor. Oh, ojalá sea big warrior, te lo juro. Ojalá. No estaría mal, no, big warrior. Sería espectáculo. Es un guerrero control, parece. Bueno, puede ser big warrior todavía también. Yo no creo que vaya muy bien esto, Juncho. No, no, no. Yo te he visto muy motivado, pero... Pero yo creo que sí va. O sea, no muy bien, porque nadie lleva guerrero. Pero yo preferiría sacar un guerrero control contra este matchup que un... No sé, que no es que ha sacado un cazador. No, un cazador, no. Un sacerdote... Tampoco es mal. Un sacerdote combo. No sé, en verdad yo lo habría sacado del segundo. O a lo mejor te hace un 5-0 al druida y te vas a casa llorando. He visto, he visto ya, el druida que eso gana el druida. No sé, es flipante. Ya, te lo juro. Pero vamos, y sobre todo druida jade, ¿no? Esta versión también ha llegado a sorprender alguna vez. Bueno, una salida, una salida bastante buena, ¿no? Por parte de los chicos de Dragons, este druida. No tiene que ser, pero bueno. Para variar. Morra, puede ser interesante, acódito, bigotes... ¿Cómo lo veis? Ahí está, guerrero fatiga. Como comentaba, pero no sé por qué no la han sacado antes. Es guerrero fatiga, sí, lleva sin miedo. O sea, ¿cuánta fatiga crees que puedes recibir cuando ese pollo te pegue con 8 y viento furioso? Pues ninguna, porque te pones el arma 3-2 por 2. Ah, wait, wait. Ya, cuesta 3. Un momentito. No, pues sacas el arma de 4. Bueno, de momento entra en ejecutar, que puede ser una opción, ¿no? Una opción bastante viable para eliminar ese pollo. El problema es la hidra. La hidra. Aquí tienes una forma de perder la partida rápido y ya tiras el sin miedo. Tiras el sin miedo y a la vuelta lo que te hace moneda hidra. Y ya está. ¿Cuánto te reduce el sin miedo? Tiras, ¿no? Tiras, ¿no? Tiras, ¿no? Tiras, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí por qué optan. Pollo es la opción más ofensiva. Te expones al arma de guerrero de 3. Quizás es mejor jugar el 3-1 que te da un cristal y testeas si puede tener el arma. Yo creo que sí. Me gusta más también el 3-1 porque en caso de que lleven el arma de 4 de hacer torbellino, ¿vale? Si ahora juegas el 3-1, estás haciendo más daño, ¿no? Estás maximizando. Aunque ahora si vas a jugar a 3-1, pues simplemente le hacen el arma y te limpian el pollo. Bueno, el pollo no se sabe, pero… Este turno es muy bueno porque le dices, vale, si me vas a ir a la cara, yo voy a sacarme más de una carta con este acólito. Yo creo que yo iría. Este turno es muy bueno. Yo iría a la cara. Este turno es muy bueno hasta que te hacen pollo, viento furioso, sigido… Y ya no es tan bueno, ya verás. Bueno, saludo. Saludo no es mala. Ahora aquí, ¿qué haces? Yo creo que hay rampas siempre. Sí, aquí hay rampas siempre. Bueno, han optado por opción más ofensiva. Si queréis, podemos escuchar a los chicos de Steyer en la Universidad de Barcelona, a ver cómo plantean de momento. Se les ve muy… Se nos dan pasando pipa, ¿no? Se nos dan cómodos. Aunque van 0-4, a ver si… yo qué sé, qué plantean, ¿no? Ah, vale. Vamos a ver qué opinan. No sé cuál energía… …pues vamos a ver qué opinan, no sé qué opinan… Tampoc, pues si no. El 1-3 picando los dos. Sí? No me las taparles, ¿no? Es que lo execute. Es que es muy porzo. Vale, Matalí… Y… No me rojo una carta. O si, en la correcta, en la primera tot. Pero bueno. Al 3, si no te quedan unidos. ¿Si o no? Si, al segundo también podemos entrar con la Brawl, si fue falta. Te sento bien sus amerdas, exacto. El chapista. El chapista. El chapista se viene. Y adiós pollo. Y los otros dicen que fa dran, este no que hoy pasa. Como fa aquí. Los, ¿sabes? Yo pensaba que sí que los podían. Es típico de las universidades. ¿Qué? Es típico de las universidades. Hombre, ¿qué tal os estéis pasando, gente? Con el musicote. Ah. Eh, qué tentigo, brol? No, no. Brol, aguántala. ¡Las chapa! No, no, la he roto, no. ¿No? Bueno pues... La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y el bailefeldes también. Ustedes las gustas a tope. Se van... Feline d'elo. Oh, madre mía. Esta, no, no, no. Pues... Yo qué sé, qué os voy a decir, chicos. Noche de viernes, las 12 de noche. Están aquí, supongo, que deseando ya el 5-0, yo creo. Jacobo, Jacobo, Jacobo. Vamos a ver esa hidra. Mmm, mal. La hidra llega a caer. Aún así sigue siendo bastante presión. Bueno, entrará la camorra el turno que viene. Están preparando un turno de camorra a la vuelta. Y esto, el equipo de la Universidad de Barcelona debería saberlo. De que a la vuelta, peligro. Porque están dejando la mesa llena. Sí, seguramente. Juegas que desees, nada más. Vas toda la cabeza, ¿no? Bueno, no estar también con... Podemos matar a dragones. Un poco de stent, ¿no? Un poquito, sí. Un torbellino estaría muy bien. Si voy también es el momento en el que vas 4-0, estás viendo un Warrior Control en frente y dices, bueno... Arriesgo o no. Supongo que tampoco hay ningún problema, ¿no? Aquí una arma era muy buena. El arma. Te hacías arma PC, limpiar la mesa entera. La camorra sigue siendo buena. El problema es que te quedas sin removal. ¿Cómo se le queda el 2-2? Ah, qué... Bueno, un 2-2. Uy... Lo peor. Ah, el tuyo de aquí. Pues haces una cosa así. Sí, un poquito de Hydra. Un poquito de pasiva. Que claro, viene la Hydra. Hemos visto ya un Ejecutar. Y bueno... ¿Cómo ves el Sin Miedo y un Embate con Escudo? Porque... Como no lo vean... Es precisamente un problema, ¿no? Han gastado en Ejecutar ya, creo, ¿no? Hay un problema. Mira. Segundo, pero no tienen forma de activarlo. Tienen que buscar aquí... Algún activador. Se quedan bastante, bastante bien. Bastante bien, ¿no? Y... O sea, que roban una carita también con el Embate. El arma. Necesitan el arma, yo creo. Para poder intentar sacar ventaja. La mano de muerto... No es lo que quieren ver, pero... Pero bueno. La mano de muerto se va a quedar... Lo único que veo yo complicado es que... Has gastado 2 Ejecutar ya. Entonces, como te caiga una Infestación o un Arthas... Un Espíritu Full. Eh... Peligro. Sí, aquí el druida está ya en plan de desesperada. Lo meto todo. Y... Si me robas... Si me robas... Que tengo una Infestación. Sí, si me robas la Infestación, el gran Archivista... Peligro. Esa es buena. Esa es buena. Pero tienes la cara congelada. Este turno no es... No puedes, no puedes. No lo hagas, no lo hagas. ¿Pero qué? Bueno, quizás va a hacer el próximo turno. La vuelta roba, pero haces la vuelta. Metes ahora el acólito. Sí, pero ya robas la vuelta más con el acódico. Claro, me te has robado más. Ahora no se descongela, tú. Ah, claro que se descongela. Ah, claro que se descongela, es verdad. Es verdad. Menudos conos. Madre mía. Subcasters. Además, además que lo habían dicho ellos antes, eh. Sí, sí. Que cuando cambias se descongela. Subcasters. Ahí... Ah, y esto... Que para algo te traemos, Juancho. Ya, ya, sí, pues... A ver, Juancho. Madre mía. Hemos confiado. Ya. Pues a septiembre me voy, entonces. Bueno, aún así, los dos oráculos que van a pesar mucho en la mano del guerrero, ¿no? Sí. No puedes jugarlo, ni se te puede pasar por la cabeza. Qué de coño. Los dos sin miedo. Bueno, no son mados, ¿no? Aquí quizá la mano del muerto no tiene mucho sentido, porque meterte las cartas a la baraja tampoco te interesa, ¿no? Pero un sin miedo sí que puedes tirar, ¿no? Bueno, te puedes meter las cartas a la baraja. Claro. Pero es que meterte las cartas en la baraja implica... Cada que te robes un oráculo más, tienes que empezar a jugar dos. Claro. No tiene mucho sentido. Le quedan 18 cartas al druida, claro. Claro, pero ¿cómo gana esta partida ahora mismo? Claro, pues, ¿cómo gana el guerrero Fatigan, Juancho? Pues... Fatiga. Fatiga. Ahí está. Pues... Ahí está. Pues eso, con calma. Con paciencia y con arriba. Turno... Turno a arriesgar de buscar que ese pollo sobreviva, consiga la vuelta, el sigilo. Aquí este acolito... Este acolito aquí. O sea, pasivo acolito, trae tres cartas, te sacas... Un error. Muy bueno. Merrillante como el arroz. Eh... Pues nada, pues... Empiezas a robarse un poquito... Robarse un poco de cartas... Primero... Pegas primero... Yo no gastaría el... Ah, bueno, es que tienes que matar el bicho ese. Una cabeza con este... Bueno, pero si vas a tirar los peces... En principio, el bicho este, o sea, el pollo, quieres que muera, ¿no? Porque el tor... Es que no vas a gastar parte de tu mano ahora mismo. ¿Qué realmente? ¿Para qué más quieres los peces guardarte? Bueno, si te juegas a un bicho grande y quieras pegar con el arma, ¿no? Pero... Esa no es mala. Tampoco es muy necesario, ¿no? No, pero... Bueno, para los dos, tres, es con town... Mira, ahora sí que va a hacer mano en el muerto, porque ya tiene la otra. Hmm... Mano en el muerto. El plan... Sí, además te metes una camorra. El torbellino no lo quiere. Es un activado. Bueno, es que tiene ya la pasiva. No le hace falta. Aunque, bueno... No está de más robar. Bueno... Planteable. Hay unos peces con muy poquito valor. Pero... Ah, el torbellino no lo quieren meter. Pero... Los ojoan antes. Y dos peces, sí. Ahora con esto. Sí. Bueno... No entra, no entra esa infestación que podría ayudar bastante a cerrar la partida. No entra. Y esto que tiene pinta de que va a ser el 4-1, el principio, quizá, de la esperanza. De la remontada. Aquí quizás tienes que... ¿Te imaginas que se hace un 5-5 con el barrio fatiga? Con el barrio fatiga. No estaría mal. Sería interesante. Porque además ha maneado mago, ¿no? Si no... No ha maneado sacer y brujo. Es decir, brujo... Ah... Si no es mago cuesta. Claro. Sí, lo hemos comentado al principio y lo venías comentando tú, además, Juancho, de que este guerrero debería ir bastante bien. ¿Le han dejado como última opción? Cuando... Hemos comentado que baneando sacerdote y brujo quizá pueda ser bastante buena y lo barajamos en caso. Pero no sé si pueda llegar a hacerse el 5-0, ¿no? Vemos que le queda el mago, que si es un mago, pues, será bastante difícil. Paradín, en principio, debería ser bastante favorable para el guerrero. Picaro... ¿Qué pensáis? Si es Picaro misión o si es Picaro arma, también puede ser muy bien, ¿no? Incluso Picaro Miracle siendo mi rey. Incluso Miracle. ¡Uh, vaya mano! Se acaba que ya se acaba de robar. Las dos cartas bastante buenas, que quizás optas por... Sí, el gran archivista primero, ¿no? Sí. Pues si tiras infestación, luego la vas a robar, además. Claro. A ver, a lo mejor lo que están planteando es tirar infestación primero para robar las invocadoras, tener suerte en no robar la infestación y que funcionen, ¿no? Vamos a escuchar a ver cómo lo plantean, ¿no? Vale. 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 Pero el este está mal en el número 5 o 5, no sé... Bueno, no, pero... Pero si sigue perdiendo 5, ¿sabes? Sí. Y de momento puede ser que no nos hemos robado la segunda. ¡Uy! A ver si no se entra ahora en el siguiente turno. Spike food. El Deca no se lo han puesto en el deck, ¿verdad? Deberíamos haber trackeado las cartas que se han puesto. Eh, no, el Deca la... No, el Deca no. El Murloc se lo ha puesto, creo, ¿no? Sí, el Murloc sí. Mira, ahí está. Eh, o tienes otro, o una miqueta para allá. Y el Deca no entra. Vale. A ver si que está trabajando. A lo mejor tampoco tienen removal para este bicho. Todo el daño cabeza es bonito. Bueno. Pero vuelto a volver a Spiteful más alto. Creo que se lo ha asegurado con una camorra. Correcto, es que es mi sema. Nos han jugado unos peces. Creo que no nos han metido así. Sí, sí, sí que han metido peces. Sí, vale. Vale, tienen otro. Vale, adeo. Yo creo que el Aguille se va a ir, ¿no? ¿Para el mismo? No, salió Cuervo. Es un 25%. Bueno, pero el siguiente vamos a ver. Uf, ¿qué hace, tío? Bueno, eso me da igual. Pero ¿por qué haces eso, loco? Está lleno. Oh, shit. Pero que me ha dado. Me ha bajado toda la mano. Ya. Sí. ¿Juegas? Joder, porque... Deca por delante de Spiteful. Ah, ya, no. Spiteful siempre es mejor. Bueno, pues ahí vemos como planteaba. Parece que le ha salido bien la jugada de la infestación. En las tres cartas se queda la infestación. En las cuatro cartas... En las tres cartas... Uf, este bicho es que es muy duro. Es grande. Bueno, aunque no tiene ejecutares, pero... Que... Que eso... Pues... Pues sí, como decís, queda una camorra de todas maneras por aquí... Bueno, dos camorras, de hecho. ¿Qué pasa cuando tires todas las camorras y sobrevive a Tiranthus? ¿Cuál es el tam? Pues... Te tiras otra camorra. A ver si un bicho contra nada sobrevive a Tiranthus. ¿No? ¿Algo? El deca también puede llegar a presionar bastante, ¿no? Malfurión. Si después de las camorras consiguen presionar algún... Consiguen sacar algún daño, ¿no? Sobrevive algún 5-5, aunque sea... Aunque no sea Tiranthus. Que fíjate, ¿están a 26 vidas? Tienen muchas vidas. Y está intentando la fatiga ya prácticamente el Luida. Entonces, ¿cómo gana...? Otra camorra. ¿Cómo gana un Luida Spitful a un guarda en fatiga en este punto? Pues se queda Tiranthus. Sí. ¿Cómo lo ves? Eh... ¡Fuah! ¿Fenómeno? Pues fenómeno no puede ser. No puede ser. ¿Por qué, Juancho? ¿Por qué, tío? ¿Quieren que no castee más? Vale, perfecto. Venga, Juancho, venga, te puedes ir ya. O sea, han dicho los de Dragos, mira, tú... No vas a castear más. Sí, vale. Ya está. Porque... Podrían haberse sacado 14 chapa. Es que literalmente ya no tiras ningún bicho. Claro. Y ya no... Ya nada. No, sí, me imagino que metes un... Tánime, porque... 12, 11 y... Bueno... Es que... Pues nada. O sea... Es que no pueden hacer nada. Es que no pueden hacer nada contra eso. Es que... Es que no es hasta que punto es bueno no jugar nada, ¿verdad? No, no, yo aquí quiero que metes algo seguro. Quizás un... ¿Cómo decís? Un rey exánime, quizás... Un arzas y... Algo tienes que tirar. Sí, algo tienes que tirar. Pero malfurion yo creo que no. Tampoco crees... Sabes que tiene camurras para aburrir. No, porque ésta la ha tirado de mano en el muerto. Que no juegas nada directamente. Si es que... Claro, o sea... O tiene la opción de no tirar nada, o de tirar rey exánime. Por si se ha jugado un bicho un 50%, meteré el rey exánime, como decíais. Bueno, no mete nada. Aquí te imagino que hará otra mano del muerto. Ah, es que no puede tener camurras, claro. Aquí tienes que hacer pivotes y camurras. Y te ha jugado hasta el 50%, claro. Uf. Pero... ¿Podemos estar... Es un rey. Mira, mira lo que dice. Lo ponen ahí en el comentario. Dicieron, lo jugabas al 50%, por cierto. Lo jugabas al 50%. Antes también, ¿no? Lo dijo por el chat. El pray for... Vamos a dejar Jesus. Y... ¡Praise! ¡Praise! ¡Oh, baby! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pah! ¡Pah, pah! ¡Epson! ¡Madre mía! Así se lo viven a tope. Ojalá sea la levantada del... Irán 4-0 perdiendo, tío. Pero yo... Pero son felices. Yo les quiero. Hacen un poquito de llancina. ¡Madre mía! Más 10 de chapa. Los bichos que... ¿Cuándo has visto tú, Jacobo? ¿O un rey de sangre por dos manás? Muy poquitas veces, la verdad. Tauriseño no está, tío. Tauriseño no está, claro. La pregunta es... ¿Jugarán en torno a cuarta camorra o...? Aquí hasta qué momento dices... A ver, quizás ya es excesivo, ¿no? No sé, la verdad es que no paran de salir a las camorras. Aquí te marcas. Te puedes marcar el meter siete bichos en mesa por cuatro manás. Y decir, oye, si tienes la camorra, siguiente partida. Si no... De hecho, creo que está yendo por ello. Si no, pues te ganas. A la vuelta. ¿Cómo lo ves? Es que, aún así, yo no creo que vaya a ganar todavía el guerrero, ¿eh? Si le quitas, se quedan sin removals. Fíjate la mano. Ya, pero ahora tienes que meter presión de algún tipo. Sí, pero metes dos o tres bichos, presiones con el poder de héroe y poco más. Te tiran otra camorra. Metes dos o cuatro bichos. A la que le entre un acólito. La verdad es que la partida esta va a ser larga. Aquí yo metería dos recrustos para que bufe dos uno cinco. Y con meter eso, yo creo que ya está. Yo metería... Ahora metería dos recrustos también, porque si no, te lo voy a tener que suicidar con la matadragones. A un juego en torno a dos peces y dicen, oye, ya está. Harrison, un poco de robo de cartas. Este señor explorador. Pero bueno, en este matchup no tiene mucho valor. La verdad es que... Lo va a tirar, no va a gastar mucho recurso. O sea, no hace falta tampoco. Comes un poco de daño. Tiene vía suficiente como para tanquear. Sí, nada, la fórmula de que tiene ganar el guerrero es robarse los oráculos. Los oráculos y meter... Ahora ocurre un turno lento y a la vuelta de hacer camorra o algo así. Sobre todo robarse los oráculos. Nada, si juegan dos oráculos ya ganan por la fatiga. A la que robas un oráculo, juegas otro. Es probable que robas otro. Ya con eso, a la fatiga estás ganando. Estás cerrando la partida. Eso es. Aquí la infestación no puede tirar la carta muerta. La hydra prácticamente tampoco puede tirar la carta muerta. Aquí te quedan por tirar bichos flojos y tres bichos fuertes. Que son reyes anime, el oro justo y el gran archivista. Son los tres únicos bichos que más o menos pueden hacer un poco de presión. Bueno, vamos a ver si deciden jugar algún bicho más. O dejan simplemente así. Que siga presionando la mata de dragones. Yo creo que es poca presión, ¿no? Yo creo que es poca también. No sé quién eres por ahí mucho, pero es que a la que entre un murdo o dos, te mueres a fatiga. Entonces, estás como un poco obligado a ir metiendo algún bicho más, yo creo, ¿no? Es que claro, ponle que tengo una camorra. Tiene una, la tira ahora, la tira. Pero tienes que poner presión para que la tire. Porque si tienes seis, siete daños en mesa, no va a tirarla. Que esa es muy buena. Qué buena. Te metes el robo. Si te robas otro, lo vuelves a tirar. Comes daño, pero sabes que máximo tiene ahora mismo daño diez en mano. No puedo hacer más. O sea, diez, digo cinco, la deflexión. Sí, a ver, cinco más lo que tenga. Cinco, diez, quince, diecisiete. Ahora mismo solo te puedo hacer y diecisiete daños. Porque no tira arzas, así que no tiene ninguna carta de arzas. Entonces, juegas en torno a ello. Diecisiete daños. Los peces que son muy buenos también. De hecho, los peces ahora pueden caer perfectamente, ¿no? De hecho, yo los tiraría este turno. Sí, yo haría peces pasiva y te la deas el... Ah, no, no puedes hacer peces pasiva. Espérate. No, porque si haces peces pasiva, este no muere. Tienes que pegar con el arma. Pero bueno, lo haces imagino que está, ¿no? Ah, bueno, vale. Haces peces solo... No, haces peces, pasiva, claro. Y la oportunidad es que tienes que gastar el arma para traer al civista, si quieres. En caso de que quieras... Si no, puedes ir cara también, exactamente. Creo que va a ser cara, porque no es rentable tampoco gastar aquí todo... No, está bien, va a ser cara. Te has robado otros peces, que son buenos también. Y nada, pues empezamos ya al contador de fatigas. Aquí ya se va a tener que hacer el all-in maikage, yo creo. Se la va a tener que jugar a la camorra que falta. Por lo pronto va a tener que tirar el rey de Sanime, seguro. Veremos si tira algo más, pero yo creo que el rey de Sanime tiene que caer. Que si no lo tira ahora, ¿cuándo va a tirarlo ya? Sí, yo creo que el rey de Sanime quizás es el vigilante del Senegal. El turno que viene puedes jugar quizás ya marcarte el all-in definitivo y juegas la hidra y rompechizos a la hidra y el horrocrusto. Y ya con eso pues lo llevas todo, ¿no? Eso es. A ver qué pasa. Error. Y aquí ahora imagino que no puedes hacer camorra, claro. Sin miedo. Van a tradear. Acaban de perder mucho daño, ¿eh? Tradearla, no sé si... Uh, la arma es muy buena. Por intentar mejorar la camorra, supongo. Sí, ahora son 15 daños. Bastante, bastante fuerte. Pues con poquito, poquito que se les puede ir, ¿eh? Y otra vez el 50%. No, aquí no puedes tirar. Yo creo que no sé si forzar la camorra aquí, ¿eh? Es que forzar aquí la camorra... Como salga el arzas... Pones arma, pones arma nada más y haces poder verlo. Imagino que sí. Y pillas otros nueve. Te puedes plantear si quieres tirar sin miedo. Pero no, tampoco tienes tanto miedo. O sea, son nueve daños. Contando que tenga arma y pasiva, son 17 daños. Tampoco pierdes todavía. Claro, el problema es que no pierdes ahora, pero a la vuelta te voy a hacer otra toba. Yo lo he pensado, sí, ya está. Uf, no sé. No me gusta, o sea, bueno. El sin miedo, o sea, la mano de muerta aquí no tiene mucho sentido, ¿no? No, yo creo que tampoco. Porque quieres robarte los oráculos y meter esas cartas... No quieres meter eso. O sea, no creo que te interese. Pero es que fíjate, si ahora el rey de San y me da otra carta tan fuerte, es que con el arma son 15. Aquí a lo mejor tienes que incluso plantearte hacer el poder de armadura ya. O sea, yo creo que no, no llegas tú, pero... Yo creo que a daño, tú. Es que le estás haciendo mucho daño, ¿eh? O sea, le estás... Mira lo que le estás haciendo a daño. O sea, le estás... O sea, le estás... O sea, le estás... O sea, le estás haciendo daño. Es que a la vuelta es letal. A la vuelta es letal. Más letal todavía. Sí, más letal. Esa es muy buena. Eso empieza por ese 100% de los casos, porque la camorra realmente puede dar. ¿Cuántos murdos les quedan en el mazo? Si sale otro murdo, se le da seguro. Con ese... Yo creo que les queda uno o dos más seguro. El torbeñillo, que no lo quieren. Uf, le faltan siete... Le falta uno. Siete... Le falta murdo. Le falta siete... A la vuelta roba siete... Ocho... 50%. 15 todavía. No sé, pues en verdad, a lo mejor no hace falta jugarse al 50% todavía, ¿eh? Porque puedes tradearlo. Lo puedes tradear con... Pegas con la cara... Tú piensa que ahora mismo, si no se pone armadura, pierde la vuelta. O sea, en dos turnos. Entonces... Aquí... Infestación tienes que contar con el máximo daño. Hombre, infestación sería empate, como mucho. Correcto. No, no, infestación no vale. Entonces, yo creo que lo tradeas, te pones más diez de chavo otra vez, y te aguantas la camorra al máximo tipo posible. El problema es que te comes mucho daño del arma. No es fácil el turno, ¿eh? Pilla en seis de fatiga, ¿no? Es que camorra... Pilla en siete y luego ocho. 15. Pilla en siete, ¿no? Siete, sí. No sé si es en seis o siete. Uf, no me gusta nada esto, ¿eh? Porque se mete... La mano del muerto no es... ¿Verdad? Y el torbellino, claro. ¿Por qué no tiras la mano del muerto con el muslo? No, no lo han limpiado. Porque querían que se robaban otro muslo que era letal. Ahora tiene que ponerse pasiva, el otro va a no perder. O sea, pero claro, si se pone pasiva de armadura, hace nueve y cinco catorce. Se quedan a doce de vida. Si consigue limpiar el arzas, ganas. No sé si... Tienen que hacer... Quizás Horrocrusto... No, aquí van a hacer all-in del todo ya. Sí, es que quizás hacer Horrocrusto, la hidra... No, la hidra no. Bueno, la hidra sí. Sí, con el silencio. Y el campo anti-magia. Sí, yo creo que tienes que tirar todo menos la... Casi cualquier bicho que te sobreviva a camorra es absolutamente letal, ¿no? Yo haría eso, sí, sin duda. Porque de la vuelta, haces ocho años con el arma de hidra. Es que ahora si te hacen camorra, te bajas a un 50. Mientras te bajas a los bichos... Se robaban otros... Si te hacen doble de peces, por ejemplo... Es que el peor sería rompechizos que pegaría de siete con el campo anti-magia. Con el arma es letal también. Aquí te está. Mira, qué buena es eso. Aquí puede ser letal. El problema es que... Con camorra... No, 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 no. Sí, camorra de 50 es letal. No, camorra de 50 es letal. Lo va a limpiar. Lo va a limpiar. Hace muy bien. Triple torbellino, te pones otro 10 de chapa y en dos turnos ganas. O sea, en ese turno no, pero a la vuelta en principio ganas. En principio. ¿Ves? Y ahora es cuando estamos en el caso de... Si el otro hubiera metido mesa llena y la camorra hubiera salvado un bicho bueno. Eso. No te daba para... Bueno. Si lo hubieras de chapa... Yo creo que habría llenado mesa. Era de verdad, de verdad, con la cara. Claro, no lo hemos visto. Bueno, pues... Se viene, Jacobo. Ah. Se viene. La partida infernal. Las partidas de Warriors Fatiga son... Son todas... Son potentes. Sí, como un paladude, digamos, ¿no? De 5 o 10 minutitos cada uno. Sí, no. Más o menos. Horas. Pues como se hagan la remontada y veamos un 5 o 4 al final, pues... Si nos preparamos los zurros ya o... Sí, quizás... No estaría mal ir trayéndolos ya, porque van a ser partidas... Si ganan 4 partidas más, hasta las 3, esto no va a acabar. No, esto no va a acabar. Porque, hombre, quitando el Rogue, las demás son tantas barajas que en principio puede ser control. Entonces, se va a ir de mano el tiempo. Bueno, aquí deberíamos ver la mejor baraja, ¿no? Que pueda funcionar contra ese guerrero. Quizás sea un pícaro arma, un pícaro juez, Miracde, o quizás mago misión, simplemente. Sí, debería ser el pícaro. Una baraja que va muy bien es el brujo. Pero claro, está baneado. Pero el brujo con el arrín no debería ir. No debería. Sí que verá que jugando el brujo me han ganado alguna vez también con el guerrero este. Pero en principio es un buen matchup. Y lo único es el mago, el mago sí lo tienen, ¿verdad? Sí, el mago sí. Pues si es mago pues deberían sacarlo ya y sí. Sí, incluso mago, secretos, con una salida muy explosiva y con adunet, tampoco debería ser horrible. A ver, en principio debería ser algo desfavorable, pero bueno. De hecho, la forma que tienes de ganar con guerrero fatiga, mago misión, es con los oráculos. Sí, no, de hecho, quemándole cartas. Quemándole cartas, si no, no ganas nunca. O con rata, sí, creo que lleva rata. Sí, lleva rata una seguro. Que la tiró y sacó, te acuerdas que dijimos, una vez jugaba salía o hidra o... Ah, es verdad, sí. Una rata. Una rata. Bueno, están pensando bastante, ¿no? Están pensando, sí. Estoy un poco, no sé, no sé por qué no han presionado al final tanto. Cualquier momento que se robase un oráculo de la partida. De hecho, es que si tenían una camorra, pues la forzaban con dos o tres bichos y ya metían mesa otra vez. Tenían otra, la forzaban. Pero no meter ni un bicho en seis o cinco o cuatro turnos que se han tirado sin meter ningún bicho. Yo creo que se ha faltado un poco de presión ahí, porque al final se ha quedado la partida muy justa. Diez de vida se ha quedado, creo. Mira, Shaman, Pícaro, Paladín y Mago les queda a Dragons. El quema en elcipio. El Shaman seguramente debería ser horrible. No sé si sea un Shaman Jade, la versión que lleva... De armas, ¿no? De batalla y oracus. Yo que sé, acabas poniendo Jade 12-12 y 13-13. No sé si es algo así. Y por otro lado, pues yo creo que Pícaro. Yo creo que si no es Mago o Misión, yo creo que Pícaro. Es que fíjate, Shaman y Paladín, podemos decir que... Shaman y Paladín, podemos decir que son casi autodos, ¿eh? Bueno, Paladín si es Murdos todavía no puedes pelear. Claro. Pero si es el Dudes, yo creo que es horrible. Sí, pero si es Paladín en Zoth, bueno, es que también es horrible. Porque yo creo que no. Yo creo que, claro, yo creo que va a sacar de Pícaro. Yo creo que el Pícaro, porque si es Miracles va muy bien. Si es Qs, también va bastante bien. Debería bien, también. Y el único que es un poco más desfavorable, quizás, es el del arma. Porque te puede quemar cartas. Porque tienes también mucho robo, te puede quemar... O sea, bueno. Pero yo creo que el robo es ahora mismo la que más... La que más Winry tiene. La que mejor debería ir. Sí. Ha granizado. Ha granizado. Bueno. Ha granizado. Poncho. O sea, ha granizado. Se va todo el mundo, ¿no? Ha granizado. Ha granizado. Bueno, tenemos un realizador un poquito troll, ¿no? Porque el robo es un poquito troll, la verdad. No te voy a engañar, por cierto. Bueno. Pues sigue, sigue estando. A ver, realmente el Pícaro debería ser la elección junto. Agua, imagino. Si están pensando tanto tiempo... Bueno, porque realmente el paraíbe es un jodido, ¿no? Si están pensando tanto, pero que están jodidos. Si están pensando tanto, es porque no hay ninguna clase que vaya bien. O alguien a tener que ir al baño, o... Pero yo creo que es que no hay ninguna clase que vaya del todo bien contra el guerrero. O no se esperaban ni de coña que era un guerrero... ¿Quién se esperaba un guerrero de este tipo? Claro. Que... El guerrero fatiga es una baraja que es muy difícil de jugar bien, pero bien jugada puede ganar a casi. Sí. ¿Cuál es su counter? Del guerrero... Bueno. Sí, sacerdote y brujo que eso te han baneado prácticamente. ¿Sabes cuál es su counter? El mazo este que yo juego. El druida con los tigres astrales. ¡Oh! Sí, el de los gatos. ¿Qué te parece? Eso... Interesante, ¿eh? Desde luego que te van a robar y no para de sacar gatos. ¿Tú crees que lo llevan? No, yo creo que tampoco. Ahora que van a jugar el druida... Ya, es verdad. Es complicado. Bueno, ya entramos. Ay... Pues a ver, ¿cuándo...? Bueno, pues... Es que... Es que realmente... ¿Qué debe ser? Es que realmente todo lo que decimos, ¿eh? Que no está todo perdido. O sea, esta maría de ladrín... Chamán y Paladín realmente lo tienen bastante difícil. Bueno, también hay que recordar que 4-1, ¿no? Están los chicos de la Universidad de Barcelona en contra las cuerdas. Les queda solamente este guerrero control. Bueno, fatiga. Y es que el que pierda se va, ¿no? Correcto. No se les ha visto muy preocupados, de todas maneras. No, eh... Llorando no estaba, no, no. Llorando no estaba muy tristes. Tristes no estaba en los cabrones. Todo o nada. Pero bueno, ya estamos en horario, no pasa nada. Ya estamos en horario adulto, en horario madurito. Llorando no rombo. Ay, que nos dicen que están teniendo... Ah, mira, un poquito de spam para... Ah, sí, un poquito de spam. Pero ¿cómo que un poquito de spam? Este chico no lo vais a traer aquí nunca, ¿eh? Bueno, chavales, os recordamos por aquí que os podéis suscribir al canal de Univercity. Y tenéis por aquí las ventajas de ser suscriptor. Sorteos en exclusivo, quiero decir, tongos. Todo lo voy a llevar yo. Pero bueno, sorteo viaja a la gran final. No hay un bocata, no hay un bocatita. Contenido exclusivo y conos exclusivos. Bueno, muy interesante, ¿no? 25 subs hará un sorteo de 100 euros. Y no lo veo, lo otro, estoy ciego. Sorteo 200 euros con 75, ¿no? Cuenta. Es justo, me lo tapa una cosa. 75. Bueno, pues eso, suscribirse. Que os suscribáis ya. Estoy tardando. Estoy tardando en... Y además... Y además, con la suscripción en los siguientes cinco minutos, os regalamos un bocata a medias. Por mí, como la película de Dama y el Vagabundo, así. ¿Qué es eso? Puedes compartir el ADN de Jacobo in situ. Ahora mismo, esta oferta solo durará cinco minutos. ¿Eh? Estaría nervioso, ¿eh? De hecho, Jacobo te lo lleva a casa de Dama. ¿Te imaginas? Sí. Es que de repente aparece en el encontro y se lleva a Jacobo el bocata. ¡Hasta Dios! Y se va. Esto es como en otro juego, en el Counter-Strike, se vendió un armado, un pavo por no sé cuántos millones. Pues igual, se va a vender un medio bocata de Jacobo por... Sí. Está cotizadísimo, se ven. No, no. Un de euros. Increíble. Medio bocata de Jacobo. Hombre. Tú piensas que ya ni se pagan con bocatas. Esos los tengo ahí guardados de frigorífico, como el bocata de los Simpsons, como el de Homer, tú. Tienes. ¿Tú te comes medio bocata de Jacobo? El de 30 metros. Te comes medio bocata de Jacobo y ganas partidas al Puff tú solo. Sí, sí. Pero solísimo. Fácil. ¿A que sí? Muy fácil. Bueno. Vamos a ver. Pues... Un beso de Jacobo. Un día, no sé si habéis visto la noticia. Madre mía, había una noticia de una novia que acuchilló a Deste o algo así. Un niño por jugar al Puff porque jugaba mucho tiempo. O sea, me pensaba que la coñaba. Y el tío estaba contento y el tío decía Gracias a que estuve jugando tanto al Puff me he podido defender. ¿Sabes? Ahí la pasó. Hostia, noticias buenas. Me la han pasado a mí hoy y me he quedado como... ¿Qué es esto? El fascinante mundo de los videojuegos. Ahora es suscribiros. Suscribiros. Y bueno. Tandos. Como lo de alístate en la marina de los Simpsons. Pues igual, suscríbete. Sí, suscríbete. Ahora deberían sonar aquí los grillos y todo eso. Bueno, ahora que hemos visto el más exacto de quejero fatiga, os voy a poner una prueba mental. A ver, venga. ¿Sos capaces de decirme todas las cartas? Ah, perfecto. Ah, vale. Suscribíos. 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 Dime... A ver, aprueba esta. A ver, a ver. Serían todas las cartas de quejero fatiga. Las treinta. ¿Se acabó? Vale. Sí, sí, sí. Las treinta, las treinta. Yo creo que más o menos sí sabría decirte las treinta. Dos torbellinos. Te da un poco este bueno. Dos torbellinos. Sí, no. Dos torbellinos, dos... ¿Me llevaban? ¿Me llevaban? Dos armas, dos cam... No, no, ya. Dos camorras, dos manas del muerto, dos alcohólicos, dos de robo, dos alcohólicos. Suscribíos. 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 Dos ejecutares, un slam, una rata. Dos suscribirse. Dos suscribirse. Un suscribirse también. También. Y, bueno, no sé. Ah, también. Ah, lleva una rata. Lleva los dos bichos estos de coste dos que pone armadura. Sí. Los pivotes. Uno, dos. 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 Doble camorra. ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres crees? ¿Tres de armadura? Podemos repasar también cómo van toda la liga porque no veo muy fuertes. No. Podemos ver, yo que sé, la conferencia, por ejemplo, que estamos ahora mismo jugando, la de Barcelona. No me sale ahora mismo la ACUA, ¿no? Sí, la tenemos en pantalla. Pues, por aquí, lo que decíamos, ¿no? Los dos grupos que se la están jugando en el desempate, ¿no? Estadions y Dragons, que, bueno, jugándose la mucho. Bueno, de hecho, quizás simplemente Owls, que ha ganado todos los partidos, los dos búhos, los demás, uno, dos, todos. Y por el grupo dos, que sí que está bastante más apretadito, ¿no? Podríamos decir que ha faltado por aquí el chiste de realizador, pero... Bueno, pues en el grupo dos, Trojans, que va 2-1, Sparks, 2-1, los Fennies, que van 1-2 y los Jiggins, 1-2, que, bueno, no sé muy bien cómo se la van las siguientes jornadas, pero que también me imagino que se la jugarán por ahí alguno. ¿Tú, Juancho, cuándo juegas? ¿El viernes has dicho? ¿Cómo te ves? Vamos a ver. Yo juego la semana que viene contra los que hagan avantes y la verdad es que... Llevo sin abrir el Hearthstone un par de semanas, entonces... ¿Tú vas a ganar? Claro, o sea, todas las competiciones se ganan cuando dejas de jugar el Hearthstone, eso lo sabe aquí todo el mundo. Entonces, eso, pues... ¿Tiene buena pinta? Luego, el formato es... El primero pasa automáticamente, y luego el segundo juega contra el que gana el tercero y el cuarto, y el que está segundo tiene una ventaja... Creo que tiene una victoria, parte de 1-0, contra el que gana el tercero y cuarto puesto. Bueno, entonces eso. Eso es. Así es el formato. Entonces ahora, lo que están jugando ahora... El equipo de Juancho es Bears, viewers. Jugaríamos contra los... Pero antes que... Espartan Suba. Espartan Suba. Está ahí en... Está por pantalla. Muy interesante, ¿no? La gente se preguntará que por qué estamos aquí, por qué no están las partidas. Y es que... Están jugando, ¿no? Pero hemos decidido que es mejor verlos. Claro, claro. Nosotros a hablar que ver un Mirror... Bueno, un Mirror, no un Mirror, que veáis que Zero fatiga otra vez. Un poco de Targestone. Hay algún problema... ¿Hay pruebas técnicas? Sí, hay un poco de... Se les ha creído la conexión a la gente. Está... Es el arco, chavales. Es el arco. Es el arco. Cuando me paga el wifi, pues paga... Sí, claro. De repente, uno se puso de unicornio, es el caballo. El otro le disparó. Empezó a haber droga ahí. ¡Buf! Bueno. Bueno, y... Tenemos que hacer la partida, yo creo. Pícaro, como comentábamos, ¿no? 4 a 1 para los dragos. Aquí los chicos de Stallion contra las cuerdas. Nos pondrán ahora enseguida la partida. De momento, lo que estamos viendo es un pícaro arma. Vaya, vaya. Pícaro arma con el arma en la mano va a ser... Bueno, mira, el de... Con Valida, ¿eh? Con Valida. Como si te puedes plantear que darte Valida, te quedas el arma. Tienes una saída muy lenta, pero es que vas a hacer un arma 20 y pico... Claro. No sé. No hay mucho, ¿eh? Sí, con Valida, en verdad, es que te dan bufos para aburrir. O sea, podrías hacer... ¿Y si te quedas todo aquí? No, todo no. Yo creo que todo no. No sé. A ver, puedes tener miedo a que te quemen cartas y tal, pero... A ver, ya. Es que esta partida, yo creo que con el arma, es bastante... Bastante bien, ¿no? O sea, vas a meterle tobas de mínimo 12 por cada turno. Y la chapa que se puede poner es limitada. Entonces, yo creo que deberíamos ir a escuchar a ver cómo lo plantean el equipo de la UAV. Venga, vamos a ver. A ver cómo lo plantean. ¿Qué estoy escuchando? Ah, vale. Estoy escuchando sus Skype, son tontos. Que alguien les diría que se mutean, por favor. Le deseo... Sí, tío. Vale, ya se lo he dicho, ya se lo he dicho. Vale, vale. Que es que les estamos escuchando hablar por tontos, pero bueno. Haces de arma, ¿no? Ella, ahí pasas. Sí. La dejas equipada ahí fuera. Vale, a ver, podía haber hecho... Podría esperarme para hacer arma que dita la vuelta o algo, pero... Bueno, tampoco vale la pena. Sí, no. Vamos a ver si daño, pero bueno. No tiene Harrison hasta el 5. Paso las sombras, vaya. Por si no lo querías. Aquí no... En verdad, hemos perdido daño al hacer la 1-3. Sí. Con laik, tú más tarde. Vaya, qué manazo. También es lo que pasa cuando te quedas tres cartas. Bueno, dos. Sí, al final es normal. Pues ya estamos por aquí. Nada... Nada del otro mundo, ¿no? Un poco de turnos... Turnos lentos. Pasiva, 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 pasiva. Hasta que alguien decidiera tirar una carta. Sí. Gran. Otra pasiva. Seguimos en un turno. Que hay muertas del veneno, ¿no? Todo está desesperado. Aquí ya puede empezar a intentar tirar aquí un oraculo de Lufria para forzar... Quemarle alguna carta. La rata bastante buena, ¿no? Sí, puede sacar el 5-4. Bastante buena. O sea, puede quitar bufos. Y falta un poco de... Así un error o algo de eso, ¿no? Estaría. Y... Bueno, la rata que no consigue sacar nada. Es que podría haber sido muy bueno sacar el capitán, ¿no? Claro. El 5-4. O incluso el 3-1. Bueno, el capitán, claro. El 3-1 habría sido brutal. Es que este emparejamiento... Doble Sadow Step, que lo jugarás, imagino... Supongo que los 3-2 lo juegas sin combo. Se han quedado una mano con Valira y el arma. Y simplemente, pues, Valira en el 8. Sí, eso es. Veneno, veneno. Y a partir de ahí, Sadow Step al capitán. Capitán, vas a hacer un arma 20 y pico, 20 y pico. Eso es. Bueno, 20 y pico, 20 y pico, no. 20 y pico, 20 y pico, 7 o así. Y vas a pegar... Bueno, lleva Harrison, ¿eh? Ojo que aquí... No, lleva Harrison. No lleva Harrison, sí lleva Harrison. Sí, lleva Harrison. Pero es irrelevante, ¿no? Realmente. No, 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 porque si el otro tiene 9 cartas o así, y tiras Harrison y luego tiras oráculo, puedes quemar el arma. Sí, por lo demás. Es tu forma de ganar, ¿no? Quizás es tu forma de ganar, quemar el arma. ¿Qué es lo que te vas a ganar? La cosa es que aquí, si has planteado así la partida, supongo que juegas el jugadán, pero... Jugar a tiempo. En plan, ¿no? Simplemente no buscas cartas, además que... Claro, es aquí. ...un play incómodo, puedes robar. Quizá deberían tener un poquito de miedo de lo que hemos dicho, ¿no? Y el oráculo que te queme cartas, pero... Así que es verdad que si juegan el oráculo ahora se van a calentizar mucho de la mano del muerto, ¿no? Claro. Y tampoco van a quedar el arma porque la tiene equipada. Creo que esta partida es que no vas a ganar las fatigas porque te va a meter de 10 cada turno. Creo que tienes que orientarla a eso, a intentar quemarle la pieza de combo. Entonces, intentar quemarle los venenos, las... El arma, si se puede quemar, pues mejor todavía. Pero es eso. No creo que aquí te interese robar con el elfo, yo creo. Yo creo que lo idios a tempo. Mejor están pensando en empezar a presionar un poquito con el moco y... No van a hacer nada. No van a hacer nada. Aquí puedes quemarle... Tiendo de cartas... No sé muy bien cuál es el objetivo de jugar. Yo creo que... Yo no sé qué... Aquí está planteando cada uno. Quizá robar el 3-1 en un momento... Tento pensar que lo plantea cada uno. Intuyo que el picaro y su equipo le están intentando plantear a eso, a tirar valida y empezar a tirar veneno, veneno. Tienen que quitarse mal. Sí, claro, pero ¿para qué quieres el jugular? Si es que cuanto más robes tú es más probable que pierdas. ¿Sabes? Al final, yo alguna vez que he jugado esto, cuando yo he jugado no con Warrior Control, pero con Brujo, al final ganas muchas veces siendo el brujo porque el picaro roba de más. Entonces, al final, tú piensas que cada carta que no robes es un turno que pegas de 15 o 20 y pico. Cada carta que robes te estás limitando un turno de sentido. Claro, pierdes turnos de pegar. Entonces, no tiene ningún sentido que robes ninguna carta porque ya te la va a dar él o porque no hay ninguna prisa. Tú simplemente vas a hacer un arma que pegue de 15 o 20 y al final, cuando sea así, en 6 o 7 turnos lo matarás. Correcto. Entonces, ahora, claro, ¿qué haces? ¿Tiras igual un jugular a tempo? Tira... O sea, es que tienes que tirar algo. No te más cartas. De la moneda no puedes tirarla porque es la vuelta. Entonces, quizás es eso, jugar a tempo porque ya no quieres robar bichos. O sea... Es que no tengo otro... Sí, jugar a tempo y ahora es cuando ya juegas Valera. Claro. Y ya a partir de ahí, pues empiezas a jugar. Los ado-steps serán muy buenos cuando entra algún esbirro con... Sobre todo el capitán, ¿no? Pero bueno, yo creo que... La Naga tampoco estaría mal, claro. La Naga también sería decente y tampoco hay por qué comerse mucho la cabeza, ¿no? Empate para no robar. Oye, no ha pillado la de robo de vida, pero es que tampoco te va a hacer daño. Es que... Nada, a ver. O sea, en el turno 8 te ha quitado 10 de vidas. Te ha quitado el turno. Me ha quedado Valera, siguiente turno. Sí, bueno, Valera, se roban el segundo esfumarse. Es que incluso después de dar valor a esfumarse con algún bicho de bufar el arma, ¿no? Con el... Exacto, con el capitán o con la Naga, con el capitán o la Naga. Aquí si se tira el doble oráculo y le quema, ¿qué le puede quemar? ¿Qué tres cartas le pueden quemar? Pero es que tiras tu win condition prácticamente, ¿no? Yo creo que no debería. Pero, ¿qué tres cartas le quemas que te puede hacer ganar la partida? Yo creo que no hay... Es que si no le quedas el arma... Yo creo que tu win condition es... Mira, es que son dos cartas que la carta da muy buenas. No son bastante buenas. Bueno, lo que pasa, lo que consigue sobre todo es ralentizar de aquí, ¿no? Porque ahora Valera no va a sacar la pieza, estando a 10 cartas. Pero si haces esto quizás ya le queman, ¿no? Sí, quemaré, pero tampoco te sirve de mucho. Yo creo que... Has tenido muchas oportunidades de quemar alguna carta y no has querido... Ya. Es que a lo mejor ahora él te quema a ti, porque te hace banish, te hace el burdo... Correcto. Y si te dequea la mano del muerto, directamente... Pues estás jodido. Puede ser que hayas perdido, sí. Sí, sí. No sé. No, es que lo veo... Estos matchos... Yo veo que lo están... Lo están interpretando de una forma diferente a la que yo haría. A la que no sé si será la buena o la mala, pero... Eh... Mira, esa es una mala quemarla, pero tampoco... Pero bueno. Claro, aquí el robo de vida y lo metes ya. El veneno lo puedes meter ya... Bueno, pues no, lo aguantas. No creo que lo metas. Lo aguantas, lo aguantas. Supongo que sigues haciendo tu juego, ¿no? Simplemente das turno y ya está. No puedes no hacer nada. Ah, algo tienes que hacer. Bueno, tienes que hacer algo porque si no te dequeas, sí, una carta. Tirar a preparación, supongo. Sí. Sí. Bueno, el banish no creo que lo quieran. Tira banish. Tira banish. Por lo que he comentado antes, ¿no? Que al final... El Harrison ha entrado, ¿eh? Quieren quitarle el... Ojo al Harrison que ha entrado. Bueno, a ver. Que si que roban mucho y hacen que el arma se meta en la última carta en fatiga y le roban de ahí, la queman, ¿eh? Que tienen los dos oráculos. No me gusta nada orientar a partida, sí. No me gusta. No sé, es que es... Si has llegado hasta aquí, ya tienes que hacerlo. Tienes que jugarlo. Pero si no le quemas a Manuel Muerto, acabas de tirar a partida. O sea, si has optado por esto, yo jugaría ahora ya casi seguro los dos a 2-step. Y sería un poco en plan de... O le quemas a Manuel Muerto o he perdido. Porque no creo que ganes. ¿Por qué? No entiendo. Es que a fatiga no vas a ganar nunca. No, a fatiga no ganas, no. Y el problema es lo que he dicho. O sea, cuando he jugado lo que os he dicho contra Brujo, al final, cuando lo pierdes muchas veces, siendo el pico. Porque te has agitado de la rata. La rata es muy buena. La doble rata es muy buena. Vale, ahora la putada de la doble rata es que tú quieres quemar el arma. Sí que es verdad que los buffos, al mismo que tiene de buffos, es un arma 5-3. No hace nada un arma 5-3. Contra 60 y... ¿Cuánto hay ya? 69 de vida va a tener. Sí, es que, a ver, el Bannix también ha forzado un poco eso. No me gusta nada. O sea, como... Es que, no sé, tampoco el juego nunca de emparejamiento, pero... No, yo tampoco. Es un poco lo que dices tú. Yo creo que nunca lo hubiese orientado así, simplemente. Creo que la mejor win condition es no robar nada. A ver, también tiene una mano muy difícil para orientarlo así, ¿no? O sea, fíjate, es que no has robado ningún bicho prácticamente. Todo hechizo siempre. Claro. Entonces, aquí yo creo que tienes que intentar hacer que él robe cartas. Ya, bueno, el muerto es una ya. Hacer que él robe cartas para cuando le queden pocas en la baraja, meter Harrison y... Escucha, yo estoy viendo que va a pasar una cosa. A ver, a ver. A ver, es que realmente tampoco puede ganar el warrior. Si le quemas el arma, si le quemas el arma, si está win. O sea, a ver, realmente lo que puede llegar a pasar es que el pícaro, para no morir a fatiga, se acabe metiendo tantas armas en el mazo, ¿sabes? Que al final simplemente no pegue, no pegue, no hará daño. Porque se tiene que robar la buena. Coño, porque siempre se puede combatir, se puede meter un arma cada turno. Pero tiene que tenerla de la mano. Claro. Ah, vale, ahora es lo que dices. Ahora, por ejemplo, tiene una del boomerang. Entonces, estoy viendo que a lo mejor esto, a lo mejor esto, ese empate, esa partida es empate, y a la siguiente la orientan de otra manera. Y hasta que encuentren cómo se gana. Es que realmente, realmente, el pícaro no puede perder esto, ¿no? Es complicado. Aquí yo no creo que le hayan pensado lo que acabas de decir tú, pero es muy buena idea. La forma que tienes que perder con el pícaro ahora mismo es que te queme el arma o a fatiga, digamos. Sí, pero es que... A ver, yo que estaba diciendo de fatiga... A ver, nunca vas a perder con un pícaro tampoco a fatiga, ¿no? Simplemente que a lo mejor llega un momento, pues que es lo que te digo, que tienes que meterte tantas armas en el mazo para no morirte, que nunca vas a encontrar a la buena, la que hace daño. La que hace daño. Entonces, claro, no pierdes porque no te gana la fatiga, pero no ganas porque no haces daño. Es que están en sus listas este Machap, ¿verdad? Oh, Dios. Es que es muy tucha. Tiene el mismo siete cartas, o sea, que el oráculo no quema. Todavía no puede hacerlo y tienes que esperar a que este casi entre en fatiga. La mano del muerto, pero no tiene la otra, ¿no? No, pero igualmente... Se la van a intentar de quedar con el Harrison. Sí, eso... No, pero ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? No entiendo esto. ¿Por qué? ¿No pueden de quedarla? Sí, sí, pueden. Se queda una carta por el poder de héroe de pasión. Ah, primero se hace la pasiva. Sí. Sí, claro. Uy, 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 uy. Pero yo lo veo súper... Yo habría aguantado un poco más. A ver. ¿Eh? Al palo. A ver, hasta gracias. Yo habría aguantado, tío. Yo creo que... Aquí ha sido un... No voy a decir error porque tienen que tener un plan, pero yo habría aguantado. Un poco. ¿Cuál es el plan? No lo sé. Pues, si ellos hablan, no lo sé. Al palo. No entiendo. No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Y ahora, ¿cómo encuentras el arma? Con el 3-1, ¿no? Lo tienes en mano. Y tiene tantas cartas que... Sigue siendo fatiga, sigue robando. Hombre, te va curando de bastante, ¿eh? Abanicos para buscar el arma para que no te adiquen, supongo. No, doble abanico, pero luego tienes que tirar algo más. No quemas. Imagino que tiras el... Otra vez. Otra vez el Harrison Jones. Esto tampoco lo hemos planteado nosotros, claro. ¿Por qué? ¡Ah, que tengo otro! ¡Es verdad, claro! ¡Hostia, es verdad, claro! No lo he visto, es verdad. Que no me he fijado tampoco. Espérate, espérate. Si tiras Harrison y el otro quema carta, porque ahora mismo si tiras manico, quema carta. Claro, es verdad. O sea, no. Harrison tiene que tenerlo en el arma. Sí. Pero, ojo, que de oráculo le queda uno más según la baraja. Y tiene 10 cartas, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? Uy, somos unos desgraciados. Somos unos... Y le da otro, just in case. Ah, no, no, quema carta, quema carta. ¿Cuánto va a durar esto? No sé yo cuándo... Y ahora... ¿Y por qué no le ha dado el número de cartas aquí? ¿Por qué no le ha dado el flak? Porque tampoco quieres que te mille él. Bueno, también. ¿Qué tienes? ¿Tienes que tirar camorra, no? O sea, Torbellino Peces, ¿no? O DK. ¿Qué no es la... a ver? Lo voy a dejar diciendo... Torbellino Peces, Torbellino Peces. ¿Ha cogido Torbellino Peces? Sí. Está curiosa la partida, ¿eh? ¿Quieres robar aquí siendo guerrero? Sabiendo que te puede quedar él también con los murdos. Yo creo que no, pero... ¿Le queda murdos a Valera? A Valera le queda un murdo. ¿Un uno? Porque ha tirado uno ya. Es que mira, es que mira, a lo mejor también manera de ganar del pícaro es intentar de quedar a la mano del muerto, pero en plan con los adoestead, después llegará de quedar un turno a lo mejor seis o seis cartas, ¿no? 31. La ha pegado. La ha carinciado suavemente. Pero claro, es que han hecho el turno del milleo a medias, ¿no? Vale, y aquí ahora mientras no se robe el arma todavía, ojo, ¿eh? ¿Arma? Uf, no tiene arma, ¿eh? No tiene forma de robar ni una carta. O sea, va a tener que tirar una carta a tempo. Yo creo que aquí... Sí. Tiras el pirata a 5-4 porque tampoco... No, el 4-4 mejor. Realmente te va a dar lo bien. Sí. Y es un buffo que... El 5-4 en verdad es igual que este. Tampoco le quieres... O sea, es igual que el más uno. Yo estoy un poco en sonido. El tiempo pasa y te va a ir a la cabrona. Yo estoy un poco en sonido porque esta partida es... A ver, esta partida es de calentamiento, ¿vale? Ni ellos ni nosotros hemos jugado nunca este emparejamiento. Estas de calentamiento estamos aquí testeando. Uno no puede perder y otro tampoco. Tienen que encontrar la manera de ganar. Entonces, esta partida va a ser empate. Y la siguiente, ya si eso, aprendemos de los errores. Venga, vale. A ver, está bien. No creo que lo estén planteando así, pero... Con forma de plantear... No, 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 no lo están planteando así. Pero es lo que va a suceder. Obviamente no lo planteas a empatar. No lo planteas a empatar. No, obviamente. Y lo planteas a una partida a empatar. Tío, esto es como el X-Royal. Cuando ya no puedes perder, o sea, cuando no puedes ganar, dices, bueno, pues empato y ya juego otra. Igual. A lo mejor dices, vale, no podemos ganar. Pues vamos a empatar. Yo estoy ya... ¿Espatamos? ¿Estáis contando alguno de los turnos? Creo que eran 45 de cada jugada. No lo sé, pero esperemos que no llene. No, no acuerdo. Me ha quedado grande. ¿La arma? ¿Arma? No, sigue sin robarse el arma. Cuidado al posible dequeo de como robe el otro el oráculo, ¿eh? Sí, como robe el otro el oráculo. Que se puede cumplir lo que dije yo que iba a ganar el guerrero porque iba a dequear el arma. La profecía era cierta. ¿La profecía? Ya la cumplió con la infestación del turno que puedes tirar en el speed de full de robo a la segunda infestación. Me está dando un chupo, te lo juro, ¿eh? Ojo, ojo. A ver, esto es doble elfo. No hay mucha historia. No, porque robas cartas, tengo que robar. Ah, no, claro, vale. No sé qué te queda, pero... Cierto, cierto, cierto. ¿Y te queda algún bicho? Bueno, ¿le queda el Murlock, has dicho? Le queda el Murlock. Y si robas el Murlock, pues quemar alma. A ver, tienes que tirar una carta. Dos cartas seguro tienes que tirar. Escucha, estamos a tiempo para... No, esa de usted, ¿no? Porque ahora... No sé. ¿Qué haces? ¿A usted, bicho? Ah, esa de usted, bicho, bicho. Vale, vale. O sea, el de dos y el de cuatro. El de cuatro, que es el de la... Yo no digo nada, pero estamos a tiempo de... No sé. No, no, no. Ese no. Eh, eh, eh. Se me cae internet. Estamos a tiempo, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Perdón. ¿Podemos acabar con este inferno? No, 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 no. Voy, 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 voy. Ah, vale, pero roba la arma. Vale, roba la arma. Ahora la roba, vale. Y se la equipa dos veces, ¿no? Supongo que sí. ¿O no? No, se la equipa dos veces. Pues ojo al Harrison, que le puede emiler... De hecho, le emiler el arma, ¿no? Ah, no, no. Espera, le falta... No, no, no. No, no, no. A ver, a ver cómo está esto. No, no, no. No sé, tío. Le falta una carta. Le falta una, claro. Una carta más que Maba. Casi, llega a tener el oráculo... No, pero Harrison no tiene sentido. No, pero Harrison no tiene sentido. Bueno, tienes otro, en verdad. Si sacas el oráculo... Yo no sé, yo no sé. Esta partida está siendo demasiado... Demasiado dura. Eh... Sí. Eh... Entonces, a ver, si haces el kill Harrison es para buscarte el segundo oráculo, para millearle... Ah... Pero es que ya no vas a millearle el arma. Ya no vas a millearle el arma. ¿Cómo, seguro? ¿Cómo ganas? ¿Has dicho que ganas la partida de Fatima? No, ya no, claro, porque ya... Ah, bueno, claro, vas a robar... Claro, es verdad. Ya no millearle el arma nunca. Es verdad, Juanjo, tío. ¿Cómo ganas la partida ahora, tío? Esto es infinito. Bueno, si robas ahora el oráculo, puedes millear... ¡Eh! Vale, puede millearla, puede millearla. Que no, 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 que no puede. Ah, no, 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 no. Pensaba que se cayó la del pícaro. Ya no puede millearla nunca. Ya no puede millearla. Bueno, pues, a partir de ahí. Claro, ¿ves? ¿Ves? Ahora, ahora es el momento... Oye, Manuel, el muerto. No, Manuel, el muerto. Este es el momento en el que os he dicho que... Pero no. No puede ganar... Escucha, realización. Díez que vuelvan a empezar. Que esto es un empate. Pero bueno, saca morre. Es lo que va a pasar, pero dices que... No roba el arma que digas. Pero una pregunta. Cuando tiró el primer... La primera mano del muerto, ¿copió la otra mano del muerto? Eh... ¿Estás seguros? Creo que no. Creo que no. Espera, tiene una... Tiene una... Pero da igual, ¿sabes? Tira ahora al culo y tira doble arma y ya está. Con fatiga. Le van a dar... Pero empate no puede ser Jacobo, yo creo, ¿eh? Pero ¿cómo no va a ser empate? Es imposible. Sí, es... Claro, es que es empate. Ahora, tiras el otro arma. Es que picar no es buena fatiga nunca. Espérate, espérate. Pero, ¿por qué no tiras el otro arma? Vamos a ver. Claro, si lo que tiene que hacer es ponerse otro arma. Claro. Porque es que ahora, si el otro... O sea, a ver, sí que es verdad, se va a curar de 11 a 11 y 11 cada turno. Sí, pero es... No es realmente tu buen condición una vez que has llegado aquí. O sea, tienes que intentar minimizar... No has llegado hacia lejos. Yo no entiendo esta partida. Yo me quiero pegar. No entiendo nada. Yo no quiero entender, ¿verdad? A ver, ¿cómo va a ganar el guerrero esta partida ahora mismo? El picar no se puede poner dos armas ahora mismo. Entonces, a fatiga... Tiene que buscar un turno de hacerle. Este es el turno del guerrero que tiene que aprovechar. Tiene que buscar el guerrero hacerle un turno con fatiga. No, no, no. Este turno tiene que aprovechar el guerrero. Yo creo que jugar el oráculo. Intentar robar dos oráculos y que pille ya bastante fatiga. Y cuando luego vuelva a poner el arma... De hecho, ha pillado uno, ¿no? Si haces dos de doble oráculo, pillas dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí es que lo han planteado mal los de dragons, ¿no? Porque es lo que he dicho. Si empiezas a meter armas y armas en el mazo, no puedes ganar. Claro. Pero tampoco puedes perder. Ya sé. No, pero claro, también tienes el boomerang, ¿eh? Puedes hacer boomerang en arma a arma. A ver, ya, pero... ¿Otro roclo? Garro. No, pero es que ahora te curas de once otra vez, tío. Yo esta partida... No, empate no va a ser. Yo creo que lo va a ganar el rogui al final. Pero... Claro, ya. No sé yo, ¿eh? A ver, tienen que ser muy carteros para no meterse otra arma, ¿sabes? Porque la han planteado mal, yo creo. Es que se van a meter... Es que ahora van a hacer boomerang o algo así. Y se van a jugar de once y ponen... Porque así pueden poner arma otra vez. Que no, que no da gana nadie, tío. Que no gana el rogui al final, tío. Que era broma, que no da gana. Era una prank. Ahora explota el juego y dice... Demasiado... Demasiado tiempo, venga. No sé, o sea, están jugando muchísimo, ¿eh? Están pillando. Pero ¿por qué hacen esto? Están pillando muchísimo fatiga. Claro, es que ahora con un oracuro... Van a pillar más de fatiga, ¿eh? Con otro oracuro, cuidado. Comen cinco, seis, siete. Sí, sí, dos oracuros de tal, por ejemplo. Sí. Sí, pero claro, el problema es que tu mano ahora mismo... Bueno, Garros sí lo va estalando, claro. Pero tampoco le he estalando, porque se cura. A ver si es que se cura de... Pero mira, fíjate, fíjate la cantidad de brujos que tiene... Vaya armado. Vaya partida. Yo solo quiero decir que ya no bailan. Esta partida le he dejado caos. Yo te lo juro, yo te lo juro que me voy a tener que ir porque me cierra el metro. No han coña, ¿eh? Que me cierra el metro y medio. Vaya partida. Y es que... A ver, le quedan varios turnos. ¿Cuántos turnos le pueden quedar a esta partida, Jacobo? Pues todavía unos cuarenta y pico. Si hay empate, lo vamos contando. Si hay empate... Lo cogen el móvil y voy contando. Sí, pasa. A ver, claro. ¿Cuánto come de fatiga? Come cinco. Come cinco. Ahora. Es que este es el turno que tienes que jugar el... Tienes que meter a armar en el mazo. Claro, tienes que meter a armar. No. No, quiere meter a armar en el mazo. Pues es que un Murdo puede ser letal. Sí, sí. Sí, literal. No, porque come seis... A ver, se pone... Se pone... No, no, no es letal. Se la van a jugar a matar la vuelta. Ojo. Aquí también han cometido otro error, supongo, que es meter camorras, ¿no? Tampoco. ¿Qué? Eres tan... No, también es cierto. No, no, no. Se pone camorras. ¿Qué va a ganar el roque al final? Vale. Puede ser. ¿Y ahora qué? Claro, ¿ahora qué? Ha habido errores en todos los lados. Ha habido errores. Se ha salido de control esto. ¿Hara qué? ¿Hara qué? Tienes dos Harrison en... Tienes un... No, tienes tres Harrison en mano. Oh. Tienes un garros... ¿Tienes tres Harrison? Tienes tres Harrison en mano. De puta madre. Un garros, un arma, dos camorras, una ejecuta... O sea, todo cartas que no quieres. Perfecto. Y ahora mismo estás a dos de vida de perder. ¿Qué haces? ¿Cómo? No sé. Pues... ¿Aquí pegas o no pegas? ¿Qué sentido tiene pegas? La fatiga es enorme. A ver, no hay bichos tampoco, ¿sabes? Si no le entra un oráculo, ha perdido. Ya, pero se quedan cinco cartas. No sé si queda uno o dos. Y lo que no sé es por qué nos han metido de arma. Es que si ahora... Si ahora no juegan un bicho... No, no quemas, no quemas cartas. No quemas. No, pues... Comen cinco, ¿no? Comen seis. Sí, sí, sí. ¿Qué oráculo son siete ocho? Nueve. Siete ocho nueve. Dos del estar. Son veinticuatro, veintiocho. Pues no se mueren, ¿eh? Dos del oráculo. Está muy cerca, gente. Se ha acabado la partida. Oye, ye, ¿no? Pues se ha acabado. Tiene... Ha ganado el Pígaro Arma. ¿Qué coj... Ha ganado el Pígaro Arma. ¿Qué hemos visto aquí? ¿Qué hemos presenciado? A ver, si tira doble sin miedo, ¿no? Espera, doble sin miedo. No lo sé. Doble sin miedo me vale, creo. Doble sin miedo. Ah, no se lo tiene un robo. No, sí se lo tiene un robo. Adiós. Se acabó. Bueno. Bueno, pues de aquí hemos llegado. Qué pena que se haya acabado esta partida, tío. No, 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 joder. Ya son...